Fernet con Grego, vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos Fuerte el aplauso para Stephanie Demner que está en Fernet con Grego Y yo no sé si esto es una especie de sueño medio extraño o una realidad, pero está sucediendo ¿Sucedió? Estoy acá todavía, impecable o no, porque vamos a contarle a la gente que cancelé un par de veces No, no, igual no, en Fernet con Grego no Para no poder esconder el cable, porque queda más lindo, ahí está Bueno, salud ¿Por qué estamos brindando? Porque no cancelé Sí, hay un montón de motivos, mi vieja me dijo algo con esta nota que me gustó Me dijo, le dije, ojalá más, estoy de acuerdo, me dijo, mucha gente va a entrar a ver por Morbo y se van a encontrar con algo lindo Y yo estoy de acuerdo Sí, yo también Entonces, tenía muchas ganas Te voy a admitir algunas cosas, ponele, cuando empecé a estudiar me dio un poquito de paja Y sí, sí Hoy me mandó que estaba como viendo una nota mía y yo digo, no, qué fia acá No, pero a la misma vez es un montón de orgullo Independientemente de muchas cosas, empezamos juntos Sí, 100% Laboralmente hablando Sí, yo siempre, o sea, como que Grego fue una de las primeras personas que me decía como, bueno, grabate más en selfie, hace más cosas Y yo fui la que te incentivó a que empieces a contestar un montón de inbox también Sí, no, no, hay algo de que se, no sé Para igual, hay quizás un montón de gente que no entiende nada Sí, voy a arrancar con Grego como empiezo con todo Está raro este arranque Sí, en realidad era una charla que necesitábamos nosotros, chicos, le pusimos un par de cámaras ¿Qué haces perdida, pone? ¿Qué haces perdida? No, lo que pasa es, con todos los invitados, sea quien sea, yo arranco un poco porque recordamos que este es un formato que lo conduce una persona muy egocéntrica, que le gusta un poco lo de él Entonces, en general, la diferencia de entrevistadores más serio, yo cuento de dónde conozco a los invitados Puedo estar con todos los que vienen, algunos no los conozco, pero la mayoría de los que han pasado por estar hace tanto tiempo en alguna nos cruzamos En esta ocasión me crucé bastante con la invitada Nada, hace mucho tiempo cuando éramos niños, salimos, estuvimos de novio, me siento un pelotudo aclarándolo Pero está bien la aclaración Está bien, porque hay mucha gente Porque alguno puede no saberlo, igual el 110% de la gente que vaya a ver esta nota lo debe saber ¿Dónde está Baby Ari? No vino Baby Ari Yo quería conocer a Baby Ari Sí, pero dos horas acá te descontrola todo el estudio ¿Sí? No puede ser más linda esa beba Es muy linda, pero no me corresponde a mí decirlo porque soy la mamá No, es muy linda, realmente Es muy linda, es muy hermosa Dicen que te cambies la camisa, ¿qué camisa? No tengo ninguna camisa Chicos, no me va a dar mal viajar Realmente me estuvieron booleando todas las semanas y iba a estar un poco nervioso Y la verdad que un poco sí Para mí no ¿No? No, para mí no No, bueno No Está bien, pero estoy un poco nervioso, qué sé yo Bueno, está bien, pero ya va a ir pasando Sí, va a ir pasando Gracias por venir Bueno, les contábamos eso un poquito que hace mucho tiempo Y la realidad es que para contar a la gente que eso un poco le gusta Nos cruzamos algunas veces, pero así charlar largo y tendido Nunca más Y no, dos horas nunca Sería raro En un evento como Sí Pero igual tuvimos un montón de tiempo de no cruzarnos Sí, no vernos Pero no porque nadie pidió nada, sino porque no sucedía De casualidad Claro Yo te voy a contar algo gracioso, creo que nunca te lo conté Yo viví un tiempo con un amigo cuando nos separamos Claro Y después en un momento dije, bueno, tenés que salir a la vida, tenés que ir a un departamento Tenés que Madurar Madurar, crecer Y me mudé, no muy lejos de donde estábamos nosotros antes Claro Porque me gustaba el barrio y demás Y mucha gente me decía, no, estás a cruzar a tu ex No nos cruzamos nunca Así que ahí como, no fue tan así Pero lo que sí pasó fue que el primer día que me mudo Bajo a comprar comida a la vuelta de mi casa Y una chica me dice, vos trabajás en redes, ¿no? Sí ¿Sabés quién viene todo el tiempo acá? Una modelo que es hermosa Se llama Stephanie Yo la conozco Qué bueno Y era como, fue mi bienvenida al barrio Y después no fui más a ese lugar Claro, y no, obvio No fui a comprar más comida Y yo creo que tampoco Creo que no Y si yo al tiempito me mueve también Claro Nos fuimos Bueno, Stefi, bienvenida a Fernet Congrego Independientemente de lo que haya sido nuestro vínculo Este programa es un homenaje a las personas que vienen acá Intento invitar gente que tiene un recorrido, piola Y es tu caso ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta Estás como en un momento impresionante Sí, sí, sí La verdad que estoy muy contenta Es como que yo arranqué realmente desde muy chiquita Y como que siempre era como que sentía que me faltaba para llegar a ser Y como que ahora estoy como muy feliz realmente con el presente que tengo Tanto laboral como personal Y creo que Ari fue la que vino a traerme como eso que me faltaba para completarme Como para decir, bueno, me siento realizada ¿Entendés? Yo creo que vos lográs algo que quiere muchísima gente Que es, primero, históricamente tuviste un deseo de una maternidad Quería ser madre Y eso está buenísimo Porque mucha gente por ahí le pasa que lo es y no quería O que quiere ser y no puede ser Entonces el mejor de los mundos es que te sucede Y a la misma vez es una persona extremadamente ambiciosa al nivel laboral Mal Y entonces estás haciendo las dos cosas Que no es fácil Sí, sí, sí Y como que al principio cuando recibí la noticia de que estaba embarazada Fue como, ¿qué se hace con toda esta información? Y además yo estaba como en un buen momento laboral Y también me pasaba que sentía que era como quizás Demasiada energía que yo estaba recibiendo Y demasiada energía que iba a recibir con el embarazo Y un poco me asusté Y hice como lo contrario a lo que pensé que haría en redes sociales De cantar los cuatro vientos Fue como, me quise retraer lo más que podía Y no contarlo hasta realmente tener que contarlo Porque se me notara la panza Siento que debe ser algo muy grosso Para nosotros que un poco contamos todo Vos lo estás pensando en likes de un posteo No, no Yo te leo la mente No, bueno Y un poco siento que un poco por ahí vos también Vos me estabas boludeando Yo no me refería a una cuestión de likes que ni hablar De hecho, le está yendo bien el posteo con Stefi Le tendría que ir bastante bien, sí, me imagino Era en parte porque quería hacer esta nota Era uno de los motivos Pero independientemente de eso Me da mucha impresión como es tipo Subís el posteo y a los cinco minutos Si no tiene X cantidad No, igual de eso me bajé hace un montón Ah, está bien No, me bajó la vida un poco también Está bien Porque en un momento los números por ahí bajan Y decís Sí, sí, sí Y bueno, igual estamos hablando de vos Después yo te cuento No es una nota Sí, sí Y siento que va a pasar bastante eso Y no es leído No va a pasar Es una charla igual y está bueno Pero a lo que me refería Es que hay algo en la personalidad Del que es influencer Del que está en redes todo el tiempo Que independientemente de los me gusta O lo que hago Cuando uno tiene una noticia buena Es como si fuera más fuerte que uno El querer lanzarlo al universo A toda esa gente Que sabe que te va a poder brindar amor Digo, qué fuerte lo que es este caso Que es la obviedad de un hijo A mí Que tenías un miedito de no sé De qué pudiera llegar a pasar O lo que sea A mí me pasó lo contrario Sentía que estaba mintiendo Y me ponía muy mal Estar guardándome algo Tan importante Y como que decía Como yo todo el tiempo Digo que yo cuento mi vida Y que me encanta compartirla Y tengo algo re lindo para contar Y les estoy mintiendo Claro Pero yo lo O sea Obviamente no lo contaba Por una cuestión de salud Hasta los tres meses De verdad no se puede contar Porque pueden pasar un montón de cosas Incluso tu miedo Tengo entendido Estuvimos estudiando Perduró Como que cada ecografía Para vos Todo el tiempo La sufrías Sí Hasta que no nació Y nació perfecta Fue como un padecimiento Realmente Sí Y qué loco eso también Imagino el apoyo de Guido Que se lo tomaba distinto Era una cosa más Guido estaba en un cumple Claro Guido estaba feliz Pero claro O sea Obvio que era pollo Porque está bueno Que si uno va nervioso El otro vaya como feliz Pero estábamos en dos planos Totalmente como diferentes Porque yo iba Como a la psicografía Como así Con pánico Y él iba como relajado Y feliz Y diciendo Va a estar todo bien Que siempre estuvo todo bien Pero bueno Es como Yo me sentía muy responsable también Porque estaba en mi cuerpo Me gustaría saber Si esa paranoia Sentía mucha responsabilidad Sí, obvio Bueno, es que eso te iba a decir Me gustaría saber Si esa paranoia Es por personalidades Distintas a las tuyas Y la he bebido O sí Que debe ser así para mí Que es más lógico Que el chabón Que no tiene la persona adentro Esté un poco más En Disney Por decir una manera Yo creo que sí Que sí Sí, sí, sí Es lógico Que el chabón Esté más relajado Y de hecho Igual cuando lo conté Como que sentí Como que me liberé un peso Y de verdad tenía como miedo De toda esa energía Que era energía linda Pero era como demasiada energía En una personita muy chiquita En un porotito Que estaban haciendo Entonces Cuando lo conté Recibí tanto, tanto, tanto amor Que me pasó todo lo contrario Como que dije Lo hubiese contado antes Claro ¿Por qué me lo guardé tanto? Pero bueno Te necesitabas ese proceso vos Sí Te quiero preguntar Sí, de qué pensás Un poco mirando para atrás Imagino que en algún momento Por lo menos yo tuve ese miedo Hay un miedo Hay comentarios de gente Esto es una moda Esto va a ser un momento La está pegando ahora ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si estoy acá, allá? Si estoy viajando más Si aparezco menos Mirá para atrás Son casi 10 años tuyos En redes sociales Y más también Pero digo 8 o 9 laburando muy fuerte Con un jeco ¿Y tanto? Y sí Son 8 años 4 minutos Sí, sí Me volvían a rezar Porque tengo muy claro Hace cuánto nos separamos Con Estefi Pasa que en mi caso Es más fácil Porque yo después Y otro día vos dijiste Un año y medio Y yo dije Tampoco Y me fijé Más o menos Pero sí Pero sí Pareció más Sí, yo creo que hay algo Para mí ya divertido Viéndolo con tiempo para atrás Que me divierte Esa es la palabra Este año yo con Nuestro ex vínculo Me divertí Yo no hablaba nunca Yo no hablaba nunca Porque aparte vos cada vez que hablaba Me daba como un hachazo Entonces Algunas sí Hablamos después si querías Pero en algunas me diste Como para que tenga de archivo Pero no pasa Me la habré merecido No dije que no Ah, puede ser Alguna cosa Dije, guárdatela Tengo memoria selectiva yo Sí, sí, ya sé Ya sé Ya lo sé Pero este programa No viene a ser ningún pase factura Para nada Lo que iba a decir Es que primero Es Guido un capo Porque hoy lo decía en el programa Si bien es tu decisión Venir acá Una pareja media tóxica O media boluda No te lo puede prohibir Pero te puede insinuar A que una parte Aparte me dijo Me cae increíble, creo No, no Es que me parece un capo Él también Por eso muchas veces Que me quisieron pegar con él Sí, no sucedió No funcionaba Porque digo Pero me cae bien No, de hecho Cuando vos estabas Haciendo redes Me parece que era Me invitaron a Guido Y yo estaba saliendo Hace relativamente poco Y era como Mirá que linda esta entrevista Que estoy viendo yo Y ustedes estaban como No, no Está bueno eso también Sí, también entender Que muchas cosas De las que Cuando nos peleamos La gente inventó mil opciones Y ninguna era la Esa también me tiraba mucho Como ahora se fue con No, pero pará No, nada que ver Y entonces también Entiendo que el que se compró Una de esas pelis Va a pensar que Hay algo Entre un chabón y yo Y nada que ver Pero agradeciéndole eso Primero La buena onda Lo que digo es que Si mirando para atrás Hoy hay una nota Y se lo decía A los chicos en Red Flag Y pasaron cinco Seis años No sé cuánto tiempo pasó Y hay gente que hoy Le divierte esta nota Algo quedó Y eso me parece que es divertido Sí, ve Fuimos muy intensos En redes me parece Me parece que fue por ahí Sí Y también creo que Como que fuimos los primeros En mostrar así como tanto Tanto como todo lo que sucedía ¿Entendés? Y no sé si hoy en día Como que A ver, vos tenés una personalidad Muy parecida a la mía Vos mostrás todo Y yo también muestro todo Y es como Y bueno, compartes ¿Entendés? No, y nos divertíamos Mostrando todo Mi aprendizaje es Después tuve otros vínculos Me guardé un poquito más Está bien Porque se hace muy difícil Es que está bien Y también hay que respetar A la otra pareja Justo nosotros trabajamos Los dos en el medio Pero hay gente que Me pasa con Guido Que de hecho es una persona Como conocida por el tenis Pero a veces me dice Como, che, no tengo ganas De salir hoy Y está bien Y yo súper respeto Lo mismo con mi familia O con amigos Que no quieren salir No es que prendo la cámara Y digo, ah, historia ¿Entendés? Sí, y a veces uno O por no saber de mí En el afán de que necesitas A uno para un chivo O algo que te resuelva rápido Es que cuesta a veces entender Es como, dale, metete No rompá los huevos Como cuesta entender Que al otro le puede dar fiaca Le puede dar timidez Sí Y qué bueno que respeten eso Digamos Igual nada tiene que ver Con la pregunta que me hiciste La pregunta que te hice fue eso Si mirando para atrás Te flashega un poco Un recorrido tan largo Y tan firme en tu carrera Como que siento que Se fue sucediendo muy a poquito A mí no me pasó Que se me viralizó algo puntual Y de repente exploté Y fue como Como que realmente Yo llegué a Millón de seguidores en pandemia Viste que el millón de seguidores Es como, bueno, te consagraste de influencia Sí, sí, es como un lugar a llegar Pero me pasó Yo que llegué recién en pandemia Y antes de eso Yo venía trabajando un montón En redes sociales Y siempre era como No, pero no alcanza Los seguidores Tienes que tener más de un millón ¿Los clientes? Sí, o los clientes Pero bueno, quizás después accionaban Con una persona que tenía más seguidores Y no le funcionaba tanto la campaña Y quizás me contactaban Entonces Pero, a ver, suele pasar Pero en ese momento era como Bueno, tiene que tener arriba de un millón Y yo llegué al millón recién en pandemia Entonces, como que siento que tuve Como un proceso de adaptación Bastante largo Y bastante sano Como que no es que de repente Dije, bueno Me hice viral Me hice conocida Y ahora que se hace con todo esto Como que Sentía como que conocía Ese millón de personas Que me seguían Sí, también Como que me querían ¿Entendés? Entonces Como que no es que estoy Todo el tiempo diciendo Ay, digo esto o no lo digo Como que siento que Yo le digo La comunidad Hace un tiempo Empecé a decir comunidad Bueno, ahora como que se adoptó el término Pero la verdad es que yo realmente digo Tengo una comunidad La comunidad del amor Que les digo así Porque es una comunidad Que me requiere Y que me revanca Y que siempre está ahí Como apoyándome Genuinamente No es que A ver, estoy esperando Saltarte para Entiendo La gente que está mirando A ver si le erra Y si le erran Como que te siguen por morbo ¿Viste? Como que te siguen Para ver en qué En qué fallas Como que realmente No sé Tengo gente linda del otro lado Y siento como que los conozco Por más que obviamente No conozca, ¿no? A los que A todos Te quería preguntar Si también a nivel salud mental ¿No te parece que estuvo bueno? ¿Cómo se dio lo tuyo? Porque eso de Que sea medio gradual También lo hace más fácil De ir procesando todo Sí, yo creo que Como que no sentí En un momento de mi vida Como, uy, se me está yendo Todo esto de las manos ¿Entendés? Como que realmente Bueno, yo hice terapia Un montón de años Ahora tengo terapia Cuando siento que necesito Como hablar algunos temas O quizás Te vas a reír Pero yo tengo como Muchos problemas de comunicación En mi vínculo cercano Como que prefiero Para no pelear No decir algunas cosas Y me guardo, me guardo, me guardo De repente exploto De acuerdo Justo yo que soy comunicadora Viste, como raro Que no pueda decir las cosas Entonces quizás Tengo sesiones como muy puntuales De, che, quiero decir esto Y que me den herramientas Y que me ayuden Claro, ayudame a poder comunicar esto Y por lo general Está más en mi cabeza Lo que va a pasar Con la otra persona Cuando yo comunique Que lo que de verdad sucede ¿Entendés? Sí, pero también está re bueno Que vos aceptes Porque también, digo Va de un lugar bastante noble A veces uno evita eso Solamente porque quiere evitar el choque O porque tiene miedo A lo que vaya a pasar No porque no tengo ganas De contarte las cosas No, no, claro, obvio Y después eso se acumula Y es para quilombo Claro, termina siempre peor Bueno, muy bien Te veo muy bien Me alegra mucho nada Me mira y me hace No, pero yo me iba A todos los entrevistados A todos Está muy bien Está muy bien Qué bonita es Grego Sí, ¿vieron? Sí, en algún momento Tuve suerte en mi vida No sé, después la cagué Qué sé yo Pero sí Aparte le firman Estás re nervioso Estás re nervioso Lo ponen más nervioso No, ya estoy bien Igual con las notas Mirá, para que estás grande Con las notas Importante siempre Los primeros minutos Es también una forma Le cuento a la gente Que está al otro lado Que por ahí En alguna ocasión En algún parcial O en algo Están nerviosos Es una buena señal Es la señal Que se está tomando Con la importancia A veces me pasa Que vengo a algunas notas Y vengo demasiado relajado Y no está bueno Claro Así que Nada, tranqui Cosas divertidas Que me estuvieron pasando Cada tanto te voy a meter algunas Estoy usando mucho la moto Ahora La motito Una scooter Chiquita Y por ahí tengo situaciones O días Uno tiene días malos Los días malos en la moto Son como más graves Llueve Te sentís más boludo Pero si llueve No salís A veces Con otro medio de transporte Sí, con el auto Pero estoy exagerando Para la historia Y ahora estás En una campaña Te lo conté el otro día En una campaña muy grande Que estás hace mucho De depilación Sí Y que estás ahí En la Panamericana Estás mismo por todos lados En Lugones En Lugones, sí Sí, hay otro en acceso Alguno de los accesos Sí, la de Lugones Ya te iba a la baja Y es muy fuerte la del bondi En la parte de atrás del bondi Hay una que es todo un bondi Bueno Yo hago una que otra vez Estuve en un mal día Lluvia, moto Qué mierda Todo Levantar la mirada Y tenerte en bolas Enfrente Era como Ya está Baje en la campaña Un poquito Mucho Sí Te cuento eso Y te felicito Porque No sé si te pasó también Que hay algo loco Si bien uno puede superar O me van a boludear Por estos chistes Que no importa Son chistes Pero hay algo de que Es loco también Siguir viendo a una expareja En lugares Sí, es incómodo Es incómodo Que no sé O sea, como que no podés olvidarte ¿Entendés? Porque está ahí el reminder Está el reminder Bueno, y sí Pero genuinamente me pone contento En serio Ya sé que por ahí Una parte tuya no me cree Pero calculo que sí Después también en otro momento Me enteré cuando estaba Jorando los chivos Y ahí ya me dio un poquito de bronca Yo estaba en un momento De muy poco laburo Y dije, la puta madre Me lo vinieron a contar Se me cagó el día ese día Pero después, bien Me felicito Bueno, bien Mirá, vamos a hablar del amor A ver Si estás lista No en la actualidad Tampoco en aquel momento Sino de niña Ok Quiero preguntarte por tu primer amor La primera vez que sentiste Mariposa en la panza Por ahí en la primaria Por ahí era alguien de la tele A muchos vienen acá Y cuentan amores platónicos Por ahí era un compañerito Por ahí era un profesor Qué pregunta que nunca me hicieron Viste Te dije que acá hacíamos preguntas distintas La primera vez que dijiste Che, esta persona me gusta ¿Te acordás? ¿Cuándo fue? O sea, no tengo el recuerdo Pero sé que cuando era chiquita En salida de cinco Tenía dos novios Iba de mano con los dos novios Porque me le contó mi mamá Así que calculo que Pero no Creo que Imagino esta niña de chica Con ojos celestes Y los niños diciendo ¿Sabés qué? Estoy para media novia de este Y como cierro Me perseguían Y yo era como tipo Bueno, soy la novia de los dos Vamos con los dos Perfecto Era muy chiquita Está muy bien Pero después tuve Como tenía quizás Algún noviecito De primaria Que eran esos novios Que te duraban un recreo ¿Entendés? Como que de repente Era como ¿Querés ser mi novio? Le pasabas un papelito Y el otro ponía así ¿No? ¿Viste? Es que el hecho Era ser novio Si después no sucedía nada Claro, decía como Sí Y todo el curso Es como Se pusieron de novios Y después Después el recreo Cortaba ¿Por qué fuiste Al colegio en Michigan En una película gringa? Me encanta Pasaba el papelito Y decía ¿Querés ser mi novio? ¿No te llegaba? Como un papelito Decía ¿Querés ser mi novio? Capaz existían los papeles En mi colegio ¿Me pueden confirmar Si era el único colegio Donde sucedía eso? Bueno, ellas muy chicas Seguro ya hablaban por Instagram Pero ¿Alguien de los que Tenemos más de 30? ¿Habían papelitos? Me gusta Sí Pero claro ¿Te llegaban papelitos? Y aparte te regulaban Y vos ponías todo Sí, toro Claro, ves Sí los papeles Lo que llegaba era así ¿Ves? Obvio Todo sí ¿Por qué te dicen rifle? Es un apodo nuevo Por lo de la pelea Ay, perdón No, no pasa nada Pero es relativamente nuevo El apodo Está sin un montón Cuatro años No, no, no De este año De este año Ya te dije Lo que pienso de la pelea igual Sí, no querés saber nada Con la pelea Un poco fuerte Es fuerte Sí Sí Bueno, pues ya está Ya hay 15 días No me puedo bajar ahora Dale, dale Pretendo que hinches por mí Sí, sí Muchas gracias ¿Qué día es? El 21 de diciembre ¿Y lo pasan? Soy mi madre, tipo ¿Y por dónde lo pasan? Sí, sí, sí La señora hoy Lo pasan Lo pasan por el Twitch Estamos teniendo en Twitch ahora De Luquitas Rodríguez Estos medios nuevos Estos medios nuevos Exactamente De los cuales vos sos Más que pionera, te cuento Manejá de taquito Por ahí no Algunas plataformas Instagram fue Fui una de las primeras Que lo descargué Y empezó como Con los filtritos a jugar Después se cambió el papelito Por Facebook Claro Claro Pero no fue esa la pregunta Pero él me preguntó ¿Cuándo sentía amor Por primera vez? Igual no me respondiste todavía ¿Alguno que me digas Cuarto grado Nombre, apellido Nombre No, no, no Me acuerdo que me gustó Tal Tiene que haber pasado después ¿A los 15? No, no, no Para mí como Mi primer amor Fue mi primer novio Como en serio Que fue a los 18 A los 18 Claro Fue mi primer novio En serio Novio, novio ¿En qué estabas en tu vida En ese momento? No, en el secundario estaba Y, pum Tu corazón hizo algo Que no había hecho nunca Me gusta esta persona Estaba enamorada Sí, sí, yo estaba muy enamorada ¿Y te pusiste novia? Sí ¿Fuiste media noviana Toda tu vida? Toda mi vida La Steffi soltera No existe mucho No, no, no Como que la Steffi soltera Dura periodos muy cortos De mucho boliche Boliche, boliche, boliche Y listo, chau Desaparezco Sí, sí De hecho, cuando cortamos Mis amigos decían Che, te vas a cruzar en boliche Y digo No, sea bueno de novia Medio rápido Sí Te la has seguido Estuvo bueno Ah, bueno La primera vez La siguiente pregunta Es la primera vez Que te rompieron el corazón Y la misma persona Me rompió el corazón Sí Es que cortamos Porque estábamos En momentos muy distintos Yo empecé como a trabajar Y a él no le encantaba Porque no me había conocido Como en ese mundo Entonces empezó como A suceder Claro Voy a seguir repitiendo Entonces No, pasó eso Yo empecé a ser modelo Y era como De repente Nosotros nos conocíamos Del country Y de repente Yo empecé a ser modelo Y iba a los lugares Y había otros chicos Que modelaban conmigo Y no le encantó Entonces como que Un día para el otro Me dijo Bueno, hasta acá llegué Y yo era como no Pero No se lo bancó No se lo bancó Espero que contestes con sinceridad Entiendo que por ahí Hay un poco de miedo Por las pavadas que hablan O la cancelación y eso En instancias en tu vida ¿Te jugó en contra? ¿Fueras casi como tan linda? Por celos Por tener mala onda Con compañeras Y en algún momento Te jugó en contra Esto de la buena de modelo Tener los ojos claros Y No, porque cuando yo era modelo Era todo lo contrario A lo que eran las modelos En ese momento Entonces como que Todo el mundo del modelaje Me odiaba No es que me querían No es que decían tipo Che, qué linda Re Quedaste en el casting Quedaste en la campaña Todo lo contrario El bullying te lo comías En ese mundo Por decirlo Claro ¿Y por qué? Porque todas me digan Un metro ochenta Yo me diga Casi un metro setenta Todas pesaban cincuenta kilos Yo, ¿entendés? Yo tenía Y esta era así Que te lo decían ¿Qué quiere decir Tres kilos de más? Te decían O sea, una de mis primeras entrevistas Para hacer modelo Ni siquiera para hacer modelo Para hacer como el curso En la agencia de modelaje Me dijeron como Mirá, tenés mínimo Dos kilos y medio arriba Que los vas a tener que bajar Son locuras Sos bastante caderona Yo tenía huesos ¿Qué? ¿Y cuántos años? ¿A qué edad te dijeron eso? A los catorce ¿A los catorce años te dijeron? Sí, te arruina ¿Te pueden destruir la psiquis por completo? La persona que casi me destruye la psiquis Igual lo adoro Ahora tengo la mejor No, bueno, pero no lo haga más Si lo querés decirle Que no diga más No, obvio Pero recambiaron esas cosas Antes La verdad es que sí Vos ibas con todos tus sueños De triunfar en el mundo El mundo del modelaje En ese momento Era como el mundo de las redes Hoy que todo el mundo dice Como quiero ser influencer Pero quiero triunfar en redes sociales En ese momento era Si eras mujer Vos querías ser modelo Todo el mundo quería ser modelo Todas las chicas querían ser modelo Y soñaban con eso Aparece en las revistas Entonces la verdad que era un poco Como el sueño De un montón de chicas Y ellos eran los encargados De bajártelo De decir Ah, sí, querés ser modelo Bueno, mirá todo esto Y yo un poco como que Me lo fui ganando también Porque a mí me dijeron Mirá, podés hacer el curso igual Porque el curso era pago Pero me dijeron Tenés dos kilos y medio más Sos muy grandota de cadera Me dijeron Y que no me daba la altura Entonces había algunas cosas Que yo podía cambiar Como los kilos, por ejemplo En ese momento Pero la altura no podía ¿Entendés? Y yo hice el curso Que duraba como cuatro meses Hice el curso Y me llamaron para un casting En ese momento De una revista de chiquititas Y mandé tipo Foto La llevé a revelar La mandé por correo Así de vieja soy Y nada Quedé en el casting Y de a poco como que Le fui demostrando Después de ese casting Hice como las fotos Después le gustaron las fotos Hasta que un día me dijeron Bueno A ver, venía a la agencia Y tuve una entrevista En la agencia Y quedé Y empecé a trabajar De manera comercial Pero nunca me mostraban A mí en la agencia Era como la oveja negra De la agencia Me estás jodiendo Onda Garpaz Pero no tanto Como para hacernos cargo Que le estabas manejando Claro Es una forrada total Como que estaba Como que estaba el representante Lo que pasa que no quiero decirlo Porque falleció hace muy poquito Pero entonces Con todas las modelos Absolutamente todos quienes Muy bien Que yo lo amé Con todo mi corazón Porque fue el que me Kobe Bryant Que me descubrió Que me descubrió Y yo lo amé Con todo mi corazón Pero en ese momento Pero eso pasaba Vos te adelantó O sea, no estabas acusando a nadie Pero estás describiendo Lo que pasaba en ese momento Con la moda en Argentina Sí, sí, sí Las chicas no me saludaban Yo lo cuento siempre Porque la verdad Fue mi historia Y no me daba vergüenza Pero en ese momento Las chicas no me saludaban Ninguna de la agencia Era como que compartíamos Un montón de trabajos Y era como Estaban todas en un costadito Y yo, ¿entendés? ¿La petizan otro lado? Claro, entonces Como que no es que digo Ay, sí, la verdad Tuve una carrera re fácil Porque era rubia De ojos celestes Como que la verdad No, para nada Hay algo en tu personalidad Siento igual Horrible lo que te sucedió Y estaría buenísimo Que no le pasa a ninguna piba Igual es como raro Porque yo digo estas cosas Y me ven y dicen como Ah, sí, así Es fácil, ¿viste? Como cualquiera Como usted Van a decir siempre cualquier cosa Vos estás contando tu historia Y es más que válida Y encima Como que yo siento Que con el que quiera Vardearte O vardear la nota O vardear lo que sea Lo va a hacer igual No, vardear la nota Pero hay un montón De pibas del otro lado Que por ahí Alguien esta semana O la semana pasada Le dijeron un comentario de mierda Y escuchar Que te pasó a vos Con el presente que vos tenés Me parece que eso Es a lo que hay que destacar Creo que es horrible Que suceda Pero también hay algo En tu personalidad Que siento que vos Mientras más te dicen que no Más nafta te dan Para que sigas ¿No? Eso es un poco así Sí, creo que primero Como me frustro un montón Y después digo Te voy a cagar Sí, te voy a cerrar la boca Vamos Sí, la verdad que sí Porque me molesta Como, viste Soy muy justiciera Y las cosas que No puedo controlar Ok, no las puedo controlar Pero las que sí puedo Voy a hacer todo Todo lo posible De hecho en ese momento Que me dijeron Che, tenés que bajar Dos kilos y medio Yo los bajé No es que, viste No es que dije No, bueno Voy a hacer una modelo distinta Yo fui como Bueno, ok, dale Sí, sí Lo que me digan Tengo que van a ir por un sueño Sí, pero bueno Había cosas que realmente Eran nos Y yo dije Bueno, voy a ir por otro lado Y cuando entré en esta agencia A la semana Yo estaba haciendo Una campaña mundial Para Coca-Cola Que literalmente salía En todo el mundo Y yo era la envidia De la agencia Porque era como Esta piba Que ni siquiera es modelo Que ni siquiera le da para ser modelo Como que nos viene a robar el trabajo Claro, vino a pegar la publicidad Pero así todo Yo en ese momento Bueno, hice la campaña de Coca-Cola La campaña de Sochi mundial Y una campaña nacional acá De una marca Que en ese momento También era muy conocida Y no es que me dijeran Bueno, dale, vení ¿Entendés? Todavía seguían como reticientes Con el tema Años, toda la vida Con el tema de Todo el tiempo que estuve en esa agencia Fue como Bueno Sí, también la tenemos a Stefi Ah, bueno Te gustó Stefi Te quedaste en un trabajo No le contemos a nadie Anda a trabajar Y te agarramos el porcentaje Sí, sí, anda a trabajar Callate Qué horrible Es una locura Es una locura Sentís que hoy vos ya Al revés Te vienen a buscar Y ahí con tu equipo Eligen qué hacés y qué no hacés El otro día vi un día De tu trabajo De laburo Y eran una bocha de cosas La verdad No subimos nunca esas cosas Pero sí Hay mucho trabajo De hecho hace poquito Yo tengo un equipo De siete personas Trabajando conmigo Y hace poco Incorporamos una chica Martú Que es re fan ¿Entendés? Y a propósito Cuando hago la entrevista Usa es mi socia Cuando la entrevista Me dice Yo quería a alguien Que sepa Que ya sepa tu vida Que ya sepa tus cosas Que no le tengamos que explicar Porque es muy difícil explicar Como todo esto de cero Y el primer día De oficina Que en realidad Nosotros tenemos Como una oficina Donde trabajamos Y salen ideas Cosas Como que vino El primer día de oficina Ella pensando No sé Que nos íbamos a maquillar Y jugar Y de repente fue tipo Trabajan un montón acá ¿Viste? Claro Ella veía tu vida En stories Y dijo A ver qué divertido Vamos a hacer Y quizás ese día En historia Yo había aparecido En dos historias Tipo hola Buen día No sé qué Hoy tal cosa Y listo Y había desaparecido Vos decís Está tomando mate Con las amigas Esta boluda Y de repente Era como Estábamos Y le dije Por fin no renuncies ¿Entendés? Hay mucho trabajo atrás Sí, siento que hay Como en un montón De trabajos Que son divertidos Porque son divertidos La gente tiende A quedarse Con esa parte divertida Yo estoy ahora Preparándome Para la pelea esta Y digo En respeto Se lo decía Diego Schorman El otro día Le digo Respeto mucho más A los deportistas De los que los respeté Toda mi vida Porque toda mi vida Me decís a mí Un futbolista O un turista Decía Entre una de la mañana Duerme en la siesta Es una paja No pueden tomar alcohol No pueden hacer esto Si se duermen tarde Ya cagaron el día O cagaron la semana Tienen mucha disciplina Son muy estructurados Una tensión Con la competencia Que yo ahora Tengo miedo Que me caguen a piñas Y convertirme en un meme Y ellos lo tienen Todo el tiempo Porque encima En el tenis Hay apuestas O que esto Que lo otro Claro Hasta que no vivís un poco Hasta que esta chica No vino a la agencia A ustedes Y no vivió un día Con ustedes Ahí entendió Que la vida de Stefi Es divertida Pero no tanto Pero que tiene un lado Tiene mucho trabajo De laburo No, no A ver Para mí Casi siempre es divertida No es que hay días Que yo voy tipo Tengo que ¿Entendés? A mí me gusta mucho Lo que hago Entonces Me divierto Me encanta Y siento que Lo hago feliz No es que digo Ay, no Tengo que subir historia Tengo que hacer esto ¿Entendés? Pero sí Es mucho trabajo Que no se ve Porque vos ves el videito Final O el otro día Cuando subimos la agenda Vos la viste Y dijiste Es un montón Y la gente Sí, sí Lo vi en Twitter Sí, lo vi Pero Ponían tipo Ay, ojalá Yo trabajara De subir stories ¿Entendés? Como que me boludeaba Y yo digo Bueno, vengan Claro Sí, sí No, y ¿sabés qué es mejor? Es La respuesta un poco igual es sí Viste, el que pone ojalá Sí, es que Le creo que debe querer hacer eso Pero para vos llegar a hacer eso Que encima es muy cargoso Hiciste un recorrido enorme Que hay que hacerlo Sí Y que hay que bancarse los nodos Y que hay que bancarse las frustraciones Y los comentarios Y la diaria Porque nosotros que estamos Desde aquel 2015 Vimos un montón de gente Que se subió Estuvo un tiempo Y que respeto mucho Y que se bajó Sí, hijo No, dejá No quiero más Eso Estar como constantemente Con miedo a un comentario Ahora metiéndome mínimamente Si fueron los Martín Fierro Para mí Te tenías que haber ganado vos Imagino que te habrá dado Un poquito de bronca Y también Que también está bueno que lo digas También hay veces que uno También habla en caliente Y sos una persona Digo por todo el post del post Para cerrar el post del post Te la dieron un poco Por... Porque era menos Para mí era un poco menos Como amigos Y podemos ser amigos ahora Igual puedo compensar algo Creo que está usando términos Como muy de joven Y yo siento que estoy Como en otra Hoy me pusiste como Me termina No, no Pero eso Eso igual es de Red Flag No tenés por qué entenderlo Me mandó un sticker De Baby Ari Y le puse La gente lo va a entender Le puse Qué linda es Me termina Jajá Claro ¿Qué estás queriendo decir? No, no Me liquida Digo Como diciendo Qué linda Por Dios Pero digo En esto que estamos hablando Del constantemente Lo relaciona Al tener que estar acertando Todo el tiempo Vos querías ganar un premio No lo ganaste Fue raro La persona que lo ganó Digo Ahí por ahí me estoy mintiendo yo Digo O por lo menos No, no, no Bueno, no Yo tengo buena onda con ella Digo Para mí nunca la culpa es de Bueno, chao No, no Sí Para mí nunca el premio Es culpa de la persona que lo gana Pero sí entiendo De que Salí, salí De que te lo ganó Van acá, van acá Digo Y vos hablaste Y estabas enojada Y estás en tu derecho De estar enojada Y podés decir algo Y podés acertar O te podés equivocar El otro lado es el pensamiento De que alguien puede acertar O se puede equivocar Hay una cosa de En la primera que no estoy de acuerdo Ah, de sube Como hay una cosa de Como que están esperando Y eso En un momento A mucha gente Le da paja Y se me bajo de esto Sí, obvio Y nosotros Porque nos gusta mucho lo que hacemos Decidimos hacer videos sordos Yo he eliminado Twitter Un par de veces Bueno, pará Yo también considero que Soy buena persona Y me puedo equivocar Y puedo quizás Como decimos recién Tipo, era menos Mucho menos Me puedo equivocar Soy una persona Pero siempre yo pienso Que tengo las mejores intenciones ¿Entendés? Que como repito Soy una persona Y me puedo equivocar Como todos Lo que pasa es que Nosotros estamos expuestos Pero no por eso es Uh, la voy a salir a Defenestrar en Twitter ¿Viste? Porque vas a decir Bueno, pará Vos nunca te equivocaste Vos nunca le pifeaste Pero llévalo a un pibe Que estudió muchísimo Para un examen Desaprobó el examen Y después en un micrófono En frente Dice ¿Qué pasa el profesor? Vamos a mandar a la concha De su madre Y probablemente No tenga que mandar a la concha A la misma Si es público Y hay esta cosa De que hay que estar O capaz lo puede hacer Pero el profe no se entera No, es que lo va a putear En arameo Lo que digo es Que si se anima a hacerlo Si le da la posibilidad De hacerlo público Que es lo que tenemos nosotros Yo quiero ir a la positiva De todo esto que pasó Mucha gente pasó eso Y muchísima gente Te escribió Diciéndote cosas lindas Y yo creo que se dio Un momento también Digo, el premio A veces uno lo quiere ganar Porque es la excusa También para agradecer Siento, ¿no? Como eso es un poco Yo creo que tuvimos Un año realmente muy increíble Eso Y la gente te lo hizo notar A eso Y tenía como Viste como Digo, bueno Un mimo para cerrar el año Y muy adentro mío Como que tenía una esperanza Y de repente fue como Como que agarraron el corazón Y me dijeron No No Y yo estaba ahí sentadita Como Claro Y de repente dije Qué incómoda que estoy Sí Y como Sos de un temperamento Muy tranquilo Y como Que sentí Te paraste y te fuiste a la mierda Claro Bueno Es que la verdad Que lo que decíamos antes Trabajamos tanto ¿Por qué nos vamos a quedar En un lugar que estamos incómodo? Yo ahora si estoy incómoda Me levanté Me voy Te vas No, por favor Queda una hora Gregó tipo Sí Igual si lo haces tipo En 40 minutos Garpa un montón Sigamos que tengo Varias preguntas más Yo quería hacerte un regalo Que después va a ver otro Al final del programa Como hacemos siempre Pero ya que hablamos Tocamos el tema Para Fernández con Gregó La ganadora Fuiste vos Así que tenemos esto Mirá Mirá Ahí está Vení Y la ganadora De los premios Fernández con Gregó Es la señorita Para nosotros Y pido un aplauso En el estudio Estefanny Gemmler Se aplaudía sola Aplaudenla Mirá Te hicimos esto Ay, qué lindo Y está Minnie Ay, es muy lindo Mejor influencer De moda elegida Por el pueblo Ay Te lo voy a poner De verdad En mi oficina Sí, obvio Ay, dice Fernández World 2023 Pero existe No Fernández World No, hoy metamos Para vos Ay, bueno Soy la primera Soy la primera Bueno, podemos empezar A dar Aparte, seguimos Todo el año que viene Me gusta Por ahí empezó algo Acá, de verdad Me encanta Igual a todos No le vamos a dar a Minnie Ojo a quien se lo da No, mentira Retáctivo No, bueno Ojo Sí, qué lindo Bueno Me re gustó Yo quería venir a Fernández Congreo Porque veía que los regalos Eran repensados No por el regalo en sí Sino porque los regalos Eran repensados Bueno, este nos fuimos Estoy muy contenta Nos diste un día y medio Para mandarse un trofeo Así que creo que llegamos Increíble Y ¿De quién fue la idea? Porque vos me ibas a traer Tu Martín Fierro en chiste No, del grupo No, pará Pero queda raro Que siempre yo le digo Que es Natalia En esta ocasión Se me ocurrió a mí ¿Por qué? Solo pregunté Solo pregunté No dije Bueno, me estoy sintiendo atacado Ahí viene por qué terminó Sí, no, sí Éramos chispita, chispita A la mierda Es chiste, pero si querés No es chiste No Nos llevamos bárbaros Chicos, lo saben Más que nada Los últimos meses Fueron espectaculares Dios mío En esta casa era ¿Tiene cortes esta nota? No, no tiene cortes Ah, qué bueno Pará, hablando ¿Le querés agradecer a alguien Este año que tuviste Tu premio Fernet? ¿Querés que...? Sí Igual, si te digo algo No tenía practicado un agradecimiento Bueno, acá tampoco Así que internamente como que estaba Estoy muy contenta con este premio No, pará, de verdad La verdad es que tuvimos un año increíble Porque trabajamos mucho Todo el equipo Yo tengo este equipo reducido Que digo de 7 personas Pero también hay 30 personas Atrás trabajando en muchos otros proyectos Y creo que realmente este año Fue como ese año visagra Que decís Bueno, este fue un año Del que nos vamos a acordar Porque postas sucedieron cosas muy lindas Y reconocimientos muy lindos No solo de una nota O algo que haya llegado Así como un premio Pero conseguimos la colaboración Con Disney con mi marca Que es una marca Que arrancó re chiquito Realmente por un labial Con August diciendo Bueno, si nadie nos quiere hacer este labial Si nadie lo quiere desarrollar Lo hacemos nosotras Y de repente la marca empezó a crecer A crecer, a crecer, a crecer Hasta que un día dijimos Bueno, a ver A Steffi le gusta Disney Fijémonos a ver Disney qué dice Y de repente Disney dijo Bueno, dale Hagamos una colaboración Que fue realmente una locura Porque se vendieron 11.000 productos en un día Yo tenía el celular completamente tiglado Estábamos con August en la oficina Como nerviosas Porque obvio que todos los lanzamientos Tienen una cuota de nervios Había mucha expectativa De parte de la empresa de Disney Sí, y uno siente presión por eso Claro, porque era como No, Steffi vende Sí, vende un montón No sé qué, no sé cuánto Pero Disney está acostumbrado A otros números Entonces fue como Hay que impresionar a Disney Y de hecho nos pasó Porque Disney nos dio un premio Que dice como Serendipity Nosotras estábamos como Como que parece un sueño Y está rompiendo los huevos Por un Martín Fierro Te dio un premio a Disney Sí, pero como que Venimos trabajando realmente Hace tanto tiempo con August Y realmente cuando empezás a trabajar Empezás a trabajar por Ni hablar de la plata La plata, olvídate Pero empezás a trabajar por nada Y dividís nada con nada Entre mucha gente dividís nada Vos seguís trabajando, trabajando, trabajando Y es tipo, bueno Nada, nada, nada Y de repente decís como Ah, bueno, un poquito Ah, mira, pasó esto Y es como que Ahora lo mirás a la retrospectiva Decís, wow ¿Entendés? Pero pasaron muchas cosas Bueno, pasó lo de Disney Pasó que vino la revista Forbes Que como que decís Sí, sí, mucho ¿Qué voy a salir en Forbes? En una revista de negocios Por mi negocio ¿Entendés? De repente decís como Bueno, pará Pasan muchas cosas Que nunca nos hubiésemos imaginado A mí me decían como Soñabas con tener una colaboración Con Disney Y no Porque nunca me animé Ni a soñar tan alto ¿Entendés? Como que yo decía No, bueno Quiero que mi marca le vaya bien Quiero sacar, no sé Un perfume ¿Entendés? Quiero ir ahí un segundito Después ¿Puedo dejar esto acá? Sí, y me gusta que el discurso Entre comillas Nos dé la posibilidad De avanzar en la nota Y hacerte preguntas Sobre cosas que te tienen contenta ¿Cómo fue cuando te enteraste? No sé si vos fuiste a la reunión Cuando fue Sí Disney dijo Que va a ser parte De Serendipity ¿Cómo fue esa noticia para vos? No la veo, Agus No sé cómo me ¿Cómo no? ¿Estás ahí? Sí, está ahí Ah, claro Con razón no la veía Tipo, digo Qué bien se esconde Me refiero a si tenés un recuerdo Del momento de Che Es que ¿sabés qué pasa? Cuando llega la No, cuando llega la Como ni siquiera fue una propuesta Fue como Vamos a tirarle la idea a Disney A ver qué pasa Qué capo Sí Fue como una reunión Donde hacen como brainstorming De decir Bueno, a ver a Steffi que le gusta A Steffi le gusta No sé Comprar boludeces Le gusta viajar Le gusta tal cosa Le gusta tal otra A Steffi le gusta Disney Fue como A ver ¿Cómo se tiene una licencia a Disney? ¿Viste cuando deciste como A ver De repente te dicen No, bueno Tenés que llamar a esta persona Mandar este mail Hacer una propuesta acá Y de repente las cosas Empiezan a tomar forma Y vos decís como Está sucediendo Pero fueron La marca tiene tres años Y fueron dos años de aprobaciones Claro Donde literal me decía Era como que siempre estaba ahí Pero no estaba Entonces me decían Bueno, Steffi Necesito que nos mandes Fotos de todas las cosas De Disney que hay en tu casa Yo tipo Foto al cuadro Foto a la estatuita Tardaste cuatro días Foto no sé qué Claro, era tipo No sé qué estoy queriendo demostrar Pero no hay nadie más perfil line No, nadie Entonces Fue como Bueno, yo te mando fotos de toda mi casa Le mandaba Nada, ¿viste? Después al tiempo Quieren ver cómo sería Cuáles son los productos Quieren ver cuál es el laboratorio Con el que trabajan Quieren ver tal cosa o tal otra Bueno, a ver cómo sería el feed Y vos decís Bueno, dale Acá está Feed Miquel No, y además la gente Lo que no entiende Y de repente vos armás Como toda una propuesta Y todo un laburo Por algo que no sabés Si va a pasar Que también hay que ponerle huevos A eso Y de repente Me llama Agus Y me dice Parece que sale Y yo fue como Bueno Como que no sabía Que estábamos en esta Porque habían pasado dos años Y viste Vos decís como Bueno, ya está esto Prescribido Saquemos el perfume Entendés Me dice Tenemos una reunión Con el que determina No sé qué Pero es medio una reunión Como para conocernos Pero si sale la reunión bien Listo ¿Sabés quién era La persona que yo tenía que conocer? ¿Quién? Literalmente mi vecino ¿Estás jodiendo? Literalmente vive En mi mismo edificio En mi misma torre En mi mismo piso Al otro lado del pasillo ¿Efectacular? Increíble Y vos O sea, ya tenían onda O sea, se conocían Lo había visto en un evento Y él me había dicho como Ay, yo soy No sé quién Soy tu vecino Qué bueno conocerlos La, la, la ¿Efectacular? Quedó De repente fue como Veo la reunión Y digo Pero esta reunión es en mi casa Y era del otro lado Eso es que tenía que ser Y mi marca se llama Serendipity Que es una Serendipia Que es como un hallazgo afortunado Mientras estás haciendo otra cosa Y Disney fue tal cual eso Y que encima Como el punto final sea Que la reunión de Disney Era del otro lado del pasillo Era que O sea, tenía que ser Hermoso Me estaban mandando Un montón de señales Y fue una locura Y cuando por primera vez Vi mi marca Ni siquiera al lado de Disney Porque esa es otra aprobación más Que recién ahora tenemos ¿Viste? Pero nosotros como que Ya teníamos que empezar a producir Sí, obvio Era como que decía Disney y Serendipity Yo de hecho subí en Reel Que lo tengo en mi perfil anclado Porque lo veía Y me daba piel de gallina Que era la primera vez Que fui a Disney Y cómo fui creciendo Y no sé qué Y no sé cuánto Y termina con la placa De una foto mía De la campaña De Serendipity y Disney Y dice como Disney y Serendipity Y es como ¿Qué? ¿Entendés? Es un montón Es una locura Bueno, qué hermoso Ahí está Y un poco así como consejo a la gente Que me re gusta lo que está diciendo Es sigamos laburando Y veamos qué viene de frente Como que sigamos nadando Y vemos con qué nos encontramos Yo trabajo No, no, qué viene de frente no Las Serendipias Las Serendipias, ok Yo trabajo Y vienen cosas lindas Porque cuando uno mueve la rueda Y mueve la rueda del trabajo Siempre van a venir cosas lindas Y es más O sea Está el ejemplo De nosotros dos acá sentados De que realmente Trabajamos hace un montón ¿Y cuánto tiempo vos trabajaste por nada? Y vos Cuando se te viralizó Uno de los primeros videos Que se viralizan Vos ya tenías un montón De contenido de comediantes No es que la gente entró Y vio un video Y después dijo Ah, bueno Como que de repente dijo Ah, pará Me reivierte Este chico, ¿entendés? Y dijo Ah, bueno Ah, dale Ah, me quedé ¿Entendés? Hay un montón Y esos videos No los veía nadie Nadie Pero cuando llegó el momento Vos estabas preparado Y había un montón Probablemente vos no decías Como No hago estos videos Porque quiero viralizarme Porque un día quiero tener Un programa de streaming Sucedió ¿Entendés? Yo no soy muy de tirar al universo Y manifestar Me encantaría que me pase más Pero no es que Yo estoy manifestando cosas Y el universo me las da Yo estoy en la vorágine De estar trabajando Y bueno Si el universo me lo dio Buenísimo Pero no sé si es como que estoy Me siento a manifestar ¿Entendés? Sí, y yo puedo dar fe Yo estaba de vacaciones Con esta mujer Y laburaba todo el día Una cosa de locos Era irnos a dormir Y eran dos horas de ella editando Y créanme Que si estás con Estefanía en un cuarto No querés que edite Pero edita hasta en altas horas Fue fuerte el chiste Pero uno tenía que hacer Sí No, pero lo digo en serio Hay como una pasión Que es raro Que el otro ¿Qué editaba tanto? No entiendo Fotos y videos Y cosas Pero ¿Sabés qué? Y esto lo digo en serio De que me acuerdo Yo ya venía hace un par de años más Entonces Yo estaba un poco más cansado Y empezaba a explotar lo tuyo Y había un disfrute En todo lo que giraba En torno a eso Que de verdad Yo independientemente De cosas que hayan pasado Y todo Y cosas que uno Haya podido decir Medio enojado Yo nunca dije otra cosa Que no saben Lo que trabaja esa mujer Como la pasión Que vos le metes A las cosas que haces No conozco tu grupo De trabajo ahora Pero puedo dar fe Pero puedo dar fe Que la mayoría de las cosas Que hacen Si bien debes Dar libertad De trabajo Deben pasar muchas por vos Debes estar encima Yo estoy en todos los grupos En todas las cosas Eso es lo que te digo Que no me sorprende Hay muy pocos grupos De trabajo míos En los que no estoy Pero porque son exclusivamente Como de contenido De lo que va a pasar En serendipity De placas De cositas De si A mí como que Yo estoy en todos los grupos Porque a mí me gusta ver todo Y saber todo Y estoy mucho más involucrada Que lo que debería Como que si soy un poco obsesiva Pero me refiero a que esa obsesión Era la palabra que quería usar Que a veces está bueno bajarla Viene de un lugar del disfrute Digo a vos te gusta mucho lo que haces Y eso es la clave para mí De todo tipo de éxitos El otro así como dote tuyo Que siempre me llamó la atención Y del cual considero haber aprendido En su momento Es la parte comercial tuya Como todo el mundo habla De lo que vendés Y yo no hablo del convencer a la gente En que compre algo Sino en todo lo que viene detrás Desde arreglar un número Pasando por convencer una marca Toda la parte comercial Que hay áreas enormes en canales Que vos debés hoy tener gente Pero que en algún momento Erás vos tu jefa De departamento comercial De eso de tu viejo ¿De dónde pensás que viene? Que lo manejaste también No, pasó O sea, todo fue por una necesidad Que claro Como yo trabajaba de modelo Y empezaba como A mostrarme en redes sociales Yo tenía re poquitos seguidores Como que te diga que tenía mil Después tuve cinco mil Después tuve diez mil Pero claro Como yo trabajaba de modelo Me empezaban a dar como ropa Y me daban el canje Y yo literalmente Llegó un momento Que vivía el canje Era como esa vida soñada Que todo el mundo quiere Que dice Quiero pedirme sushi de canje Quiero vestirme de canje Quiero zapatillas de canje Quiero todo de canje Y yo tenía esa vida Increíble Toda de canje Y dije Soy una rockstar Cualquiera me da todo Me mudo sola Claro, no tenía un peso Claro Literalmente no tenía un peso Pero tenía Tenías que pagar las expensas Con viandas y tops No tenía nada, ¿entendés? O sea, claro Literalmente era como tenía Mi vestidero explotado Pero no tenía un peso Entonces me puse a hacer Ferias Con amigas Y bueno, hacía la feria Juntaba la ropa No sé qué Laburaba todo el día En una feria Ganaba bien Pero no me alcanzaba Para mudarme sola Entonces dije O sea, pará Estoy trabajando un montón Encima Porque yo lo hacía Profesional Me llegaba el yorcito Hacía posteo Ni siquiera historia Porque no existían No había historia Y bueno, en un momento Dije, bueno Voy a empezar a cobrar 100 pesos Y empecé a mandar un mensaje Me hacía como una representante Ficticia Y decía Hola, soy Belu Una mía mía Soy la representante de Estefi Si querés trabajar con ella El posteo sale 100 pesos Avísame Y de última Seguimos coordinando Por ahí fuiste Por ahí no Debes haber sido De los primeros casos En la Argentina De cobrar algo De pedir 100 pesos seguro Sí, no Pero es que no había nadie Antes en ese momento Y yo creo que no O sea, como que yo seguía Trabajando de modelo Y hacía algunas cosas de modelo Y empecé a pedir 100 pesos Y como que ¿Viste? Y si pasa, pasa Y pasó Y empezó a pasar A pasar Y yo era como Che Belu Necesito que de verdad Contestés un Whatsapp Porque es un papelón De repente Pasaba mi teléfono Y era como Sí, se le va a escapar Algún audio Ahora te mando Ahora te mando la factura Era rarísimo Entonces Belu Una mía mía De verdad empezó a ser De representante mío Las dos sin saber nada Era como Bueno, ya están todos Pagando 100 pesos Pidamos 200 ¿Entendés? Hasta que llegó Una marca grande Para grabar Como un mini comercial Que salía en redes sociales Y fue como ¿Y cuánta plata le pedimos A esta gente? Y pasamos un presupuesto Y nos los aprobaron Al segundo Así que ahí dijimos Algo estamos haciendo bien No Dijimos Ah, no, me cagás ¿Me estás escuchando? Sí, perdón No, me fui un segundo Se da cuenta de todo Dios mío Sí, al toque aparte Estamos haciendo todo mal No, no, no Si vos pasás un presupuesto Y te lo aprobaron al segundo Dijiste Podríamos hacer pedido más Había más margen Si no te lo pelean Muchísimo más Muchísimo más Entonces, claro Ahí empecé a necesitar Como un representante de verdad Y ahí es cuando yo hago Como el cambio de agencia Y empiezo a trabajar De una manera más comercialmente Y después me absorbe El mundo influencer Y se va al modelo Por eso se va al modelo Pero a lo que yo me refiero Es quizás por ese recorrido Que contaste recién Que fue un poco Con la escuela De la calle De negociar Pero lo tenés muy claro Al día de hoy Vos te manejás ahí Sabés hacer que agarramos algo Y que esto haga plata A mí me gusta mucho mi trabajo El trabajo trae como consecuencia Obviamente Éxito En determinado momento Después mucho trabajo Trae éxito Éxito económico Éxito personal Lo que vos quieras Entonces me pasa eso No es que yo tenga Una ambición económica De decir Te mueve más el laburo Por el laburo Que el laburo Por el rédito económico Sí me gusta Y te banco Me pasa parecido Sí me gusta decir Che, trabajé un montón Me compro lo que quiero Eso me gusta Tazas de Mickey ¿Eh? Tazas de Mickey Tazas de Mickey Claro Y me ves tipo Y digo Me lo merezco Y voy a contar algo Que Grego Fue el primero Que a mí me dijo Si yo te cambio este posteo Vos no te vas a acordar Si yo te cambio este posteo En vez de darte la plata Te doy una cartera Te la compras Y yo le dije sí Y ahí arranqué ¿En serio? No entendí Vos Era más inteligente Cuando era pide Las drogas me consumieron Después jóvenes Yo iba a trabajar Con una marca Sí Y estaba haciendo La publicidad esa De esa marca Y yo anhelaba Anhelaba mucho Tener una cartera De marca Ah me acuerdo Me acuerdo Había una que después Era medio estafa Te la mandaron Y se desarmaba todo No vamos a decirlo Porque seguí laburando con ellos ¿Te acordás? Había una marca Que la requerías Y te la mandaron Y después se desarmaban Los zapatos Yo después la conocí Ella en persona Pero me acuerdo Que vos lo tenías Como de arriba Y cuando llegó Era medio medio Ah ya sé Sí obvio Era una ladri total Bueno Sí Yo después tuve con ella Todo Ah sí Te mando un saludo Y todo Igual como que La pisaste Hablaste arriba de ella Y me cagaste Perdón Bueno Es que uno Ya sé Sí Sí Estábamos separados Y le mandó un saludo De feliz cumpleaños De su ídola Igual me como una puteada Así es Pero muchos años después En ese momento te dije Gracias Sí Pero bueno Bueno me alegro Me alegro No sabemos de qué estábamos hablando Sí me estaba diciendo Que te dije que En vez de pedir el banquear la cartera Hacer la plata Para comprártela vos después No claro En realidad Vos como Me hiciste un juego de Si en vez de darte la plata Te darían la cartera Vos estarías feliz Y yo te dije sí Entonces me dijiste Bueno listo Entonces con esa plata Lo destirás para esa cartera Eso Sí lo había hecho bien Y ahí arranqué ¿No te acordás? No no me acuerdo Estoy bien Pero si algo Nuestra relación Te hizo aprender algo Me pone muy contento Yo aprendí muchas cosas también Ahora soy mucho más pobre igual Porque le agarré gustito A las carteras Bueno Pero una cosa es un canje Un restaurante Y una cosa es una cartera Perfecto Ah porque gastaste toda la guita Estoy muy boludo Estoy muy bobo Muy Me estoy acordando de una Que es graciosa Porque te vas a enojar Es divertida ¿Cuánto falta para que termine? Es divertida Porque esta señorita Era muy fanática de los canjes Y a mí me estresaban los canjes Un poco porque Después había que laburar Te comprabas algo Y había que subirlo Él me retaba Porque yo aceptaba el canje de sushi De todo aceptaba el canje Me decía pagalo Pagalo Me encanta el canje Y vos te iban a pagar Un montón de plata otra gente Paguémoslo Y una vuelta Me acuerdo Perfecto Te lo juro por Dios Y ahora yo soy la que no hace canje de sushi No bueno Pero ahora te pegaste Por ahí salen Yo salen esos canjes Sí Yo algunos hago Y bueno la vida Pero Me acuerdo que volvíamos a un supermercado Y me dijiste Me acuerdo Pero me tenté Me dijiste Hay que conseguir un canje en un supermercado Y yo dije Y yo me acuerdo Y le dije Estefi paguemos algo Por favor Paguemos algo Es que sí Paguemos algo Pero para Lo digo jodiendo Y fue gracioso Para entre los famosos Yo soy la que Yo soy la que pasa los contactos De los canjes No es que no tengo ninguna duda Tipo de repente Me llega un mensaje De cualquier persona Random famosa De tipo Steph sorry Que te jodaba Pero vos tenés el canje De tal cosa Y yo soy gran pasadora Y yo nunca te dije Que alguna vez yo he mangueado Un canje Y que me digan Pedíle a Steph Y yo no da ¿Qué cosa? De así tipo Un hotel o algo que necesitaba No ahora te voy a manguear todo Olvidate Tengo Tengo el vía libre ¿Puedo? ¿Sí? Sí Me quiero de vacaciones Bueno No tengo todavía Una cadena de hoteles Pero ¿No? No Nosotros una vez no fuimos Eso no me respondieron más Ah Yo boli Duro Lo vi Lo vi Y lloraba Lloraba Vamos a ir a explicarme esto Van a salir algunas cosas ahí Y vos las vas a tener que explicar ¿La estás pasando bien? ¿Estás cómoda? No quiero explicar esto Sí Vas a tener que explicar eso ¿Estás bien? Lo quiero Sí Estoy chocha ¿Estás contento? Yo también Estoy muy contento Y hablando Porque me gusta Que estamos haciendo algo Estamos teniendo una especie de pacto Que me gusta Que está pasando implícito Con Estefi Que es Que estamos hablando De la buena época De la relación Y eso me parece que es muy lindo Porque a veces Es buena joda Uno se queda a veces Si no Con la parte como más chota Y en la parte linda No, no te quedás Ya está No, pero digo Como en el recuerdo popular A veces pasa eso Como uno Hablas con alguien Y a mí me pasa Que ya hace un tiempo Que elijo quedarme Con la parte buena Y voy a hacer recurse Y lo que quise salir a buscar A otras veces Que me he puesto en pareja Era que ¿A ver tu tatuaje? Sí, cualquiera ¿Es nuevo? Sí Está como en una era De Taylor Swift No sé cuál Porque No estoy tan metida En el mundo Swift Pero Carly Me vas a ver Decir ¿En qué era está? ¿Se fue Carly? Bueno Chicos Me abandonan todos acá Recién yo dije Estaba uno Estabas Carly no está Sí ¿Estás bien? Sí Me tatué unos guantes de boxeo ¿Estás nuevo eso o no? Me lo hice hace dos meses Por boxeo No tengo tatuaje Fue mucho Estoy un poco arrepentido ya No soy boxeador No Te está por decir algo lindo Escuchá Yo tengo 11 tatuajes ¿Te hacías con 11 tatuajes? No, nadie Estás re rebelde No hay que rockstar Bueno, ahora jodete No lo digas Que es como una época Como ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué el tatuaje? Que es por la pelea Pero tipo Como el significado No, no Porque tengo una pelea Tengo una pelea Y son dos jugantes Muchos me dijeron Estás loco Si no peleás después Como ese recordatorio Es el proceso Que estuve haciendo Todo este año Que me viene Que está piola Pero que viene siendo Bastante arduo Entonces para acordarme Que en algún momento Pelé contra mí mismo Ay, me gusta Se me ocurrió recién Pero me apretaste Y ahora cuando me vuelvan a preguntar Voy a decir eso Es más lindo Sí, es re lindo Gracias Claro, más que no Tengo una pelea Y flashe Bueno, muy bien Bueno, vamos a hablar Explícame esto Sí Vale, vamos La reina de la volucompra Estoy casi segura Que yo inventé la palabra Como no la registré No puedo Hacerme cargo No inventé la palabra Pero sí el concepto Y me lo copiaron Así como comunidad Y lo voy a defender a muerte ¿Qué concepto? Comunidad Y volucompra Volucompra es muy tuya Volucompra es re mía No, comunidad no digas que es tuya Es muy grande Para la comunidad Yo te quiero cuidar ¿Te puedo decir algo? Pero la comunidad ¿Te puedo decir algo? Yo no inventé la palabra comunidad Ah, pues usa de los incas ¿Te puedo decir algo? No te la puedo dar la voz A la palabra, perdón Te quiero mucho ¿Vos le decías a tu gente? ¿Seguidores? ¿Cómo le decías? Comunidad Mentira ¿Entendés? Yo empecé a decir No, tengo una comunidad Comunidad del amor Comunidad del amor Comunidad del amor Ahora todo el mundo tiene comunidades No me quiero pelear con mis colegas Vos fuiste previa Es menos, mucho menos Sí, sí, menos Pará, volucompra te la doy más Volucompra re Es cierto que es O sea, obvio que tampoco inventé el término Pero que lo empecé a usar Lo puse re de moda, dale Sí, sí, es tuyo Y aparte es verdad Explícame esto Y yo tipo Sí, sí Te lo explico, dale Se quiere pelear con la gente Muy bien Estoy de acuerdo Aparte sos una persona Que disfruta la volucompra ¿No es? Pasión Eso Ahí está Sí, soy muy apasionada Igual ahora me calmé un poco Sí Y boludo, no te entran más, cálculo No entran más Y digo basta O sea, basta ¿Cuánto más puedo? Ahí hago una pregunta Sobre el universo No me preguntes ¿Cuál es el top de volucompras? No, no Porque me rehacen esa pregunta Y yo como no sé No las pienso tanto No, no, no No es como No sé Tiene un chanchito Me gusta que ante la duda Piensa que voy a hacer preguntas De el previstador cliché Escuchame, no Todos los universos Calculo que tienen sus volucompras ¿Está bien lo que estoy preguntando? ¿Eh? Tipo, si vas al mundo Ahora tenés una hija Existe Baby Ari ¿Hay volucompras de cosas? ¿Hay volucompras en distintos rubros? Sí ¿Dónde la cagas? Una forra Está rara la pregunta Estaba buenísima la pregunta Si ahora que no sé Hay mil cosas Boludeces para Piquito Si empiezas a jugar al golf Ahí están las cosas importantes Y hay voludeces Siento que hay micro universo De volucompras Las sigo comprando todas Y vos te metés en todas En todas Ok, eso iba Gracias, ahí me remaste la pregunta Muchas gracias Vamos con la siguiente Hola, mi amor ¿Me das un beso? No, no sabía ¿Un beso? Claro, yo no chequé nada De lo que sale acá ¿No te acordás de eso? Sí, obvio La nombré recién justo Claro Increíble Ese video para mí Es increíble La gente no lo aprecia tanto Es un gran No me acordaba Que había eructado en un video Perdón ¿No te acordabas? Pero es increíble Y el final de ese video Es que yo me río Y la escupo Pobrecita Entonces ella se tapa No de la vergüenza A ver Que la escupí Ponela de vuelta Pero solo yo lo sé Y ahora todas las personas Que están mirando ¿Me das un beso? ¿Un beso? Bueno Aparte yo retierna Le pedí un beso Aparte Ah, sí, sí Le garcete los ojos directamente Es que ¿Sabés lo que pasa? Como que la gente No puede entender Que eso salga de un ser tan pequeñito ¿Vos te acordás Lo que era de así? Era muy tierna Sí Y ese video lo subí hace poco A TikTok Y dije Con esto me viralizo Y no Lo intenté Yo lo intento En otras plataformas Hay que intentarlo No pasa nada Lo intento Vamos Acá Los clips Se suben a TikTok Estos van a funcionar muy bien Ah, bueno De hecho ahora Podemos hasta armar ¿Se pueden subir como en conjunto? No, perdón Estoy como ¿Dónde lo pasan? Claro Pero te etiqueto abajo Dale Te prometo Poné tipo Síganla Síganla Un par más ¿Dónde dice eso? Ya lo hice Ya lo hice en su momento Te juro Cuando empezaste a pegar mal Casi te escribo Che, mandá algunos Devolvé Mándalo para acá Devolvé Mándalo yo Me meto el orgullo en el culo Yo quiero laburar No tengo ningún drama ¿Hay más? ¿Explicame esto? Me revierte Vamos con más Sí, obvio Hay un montón ¿Por qué saben esto? Porque sabemos 13 de marzo del 2013 Ya tenías Twitter Cará, un montón Yo subí esto Sí No por nada Son mi amigo De cuarto grado Balférico Tenés que saludarme Por mi cumpleaños ¿Quién vio este archivo? Qué fiaca Sí Igual ¿Viste cuando estaban cancelando mucho por Twitter? Sí Sí, hiciste una limpieza No ¿No? No Pero vos te fijaste Tipo que subías hace mucho tiempo Bueno, yo también ¿Sabés lo que subía? ¿Qué remera les gusta más? ¿Celeste o rosa? Claro Eso subía Era como re, ¿viste? Re inocente Yo buscando a ver si había algo para que me cancele Y de repente algo como tipo ¿Qué zapate les gusta más? Pero no sabía que había subido eso a Twitter A mí me pasó que yo dejé una exnovia Esto es real Nunca lo había contado Explotó todo el quilombo Y empezaron con Migue y con Nati Yo laburaba con Migue y con Nati ¿Cómo? Y bueno Lógica indicaba que yo Era el siguiente en esa búsqueda Y me tenía que ir a una grabación Y una capa Yana, que le mandó un beso Le dije Che, te dejo mi contraseña Y mi carrera en tus manos Porque me tengo que ir Por favor Lo que encuentres borrá ¿Sabés que ella vino Un tiempo después a mi casa? Mentira ¿Sí? Porque trabajaba Sí Medio que salía Sí, sí Sé todo Sé todo Tranqui, tranqui Con el de los sillones Sí Yo pensé que trabajaba ahí Pero después era como una novia A lo que refiero es que está todo bien Se puso como Yo dije Ah, bueno Mirá la ex de Grego Tipo Mirá la ex de Grego Yo la traté extra bien Igual porque dije Como Quiero ser reamable ¿Entendés? No, no, no Como que dije Quiero ser reamable No quiero Como que a ella le decía Que estar en mi casa Como que aparte sentí Como que no entendí Por qué vino Pobrecita ¿Entendés? Como que la mandaron Tipo No, bueno Le vamos a hacer la limpieza No sé qué Claro Ella estaba laburando con el chavo No sé Tanto Claro Por eso Pero es una fea Viste Algunos laburó Y decían No, bueno Andá a otra persona Ella tuvo que venir Y quedarse ahí Las tres horas Viste Yo era como Querés galletitas Querés No, una crack Una crack Y le mando un beso Esto ya sí parte Muy rara de la nuestra Estoy hablando De mi ex Perfecto Y me hizo la gamba Y se quedó borrando cosas Y en mi caso Me mandó un par de capturas Ah No, pero yo era comediante De los 18 Y era en el no la fan De hacer reír Bueno, en lo que decimos siempre Twitter tenía un público más Como que le gustaban Esos chistes oscuros Más oscuros Che, igual de ese no dijiste nada De ese ¿Qué era ahí? O sea, Fedeval fue mi noviecito En cuarto grado Íbamos juntos en la combi Íbamos y volvíamos del colegio juntos Lo recibía Carmen Barbieri Y Santiago Valle Era muy gracioso Y era como re famosos Sí, sí, obvio Y yo era su noviecita Pero era su noviecita de Somos novios Tipo manito Y una vez le di un piquito Eso fue como todo lo que pasó Y Fedeval Es muy duro lo que voy a decir Pero él también Como que me reemplazó Por una chica que chapaba Ah, quería un poquito más Quería el siguiente paso No se lo dabas Y te cambió Sí, sí Así son Así son Así que, bueno, nada Pero después ponen la ex de Fedeval Y ponen la ex de Fedeval Y me ponen a mí nada que ver La escenarista Claro, pero sí Yo lo llamaba Cada vez que él cumplía años Y él siempre se olvidaba De mi cumpleaños Entonces, por eso creo que Como que hice la captura De ser feliz cumpleaños Sí, de ser feliz cumpleaños Era un reclamo total Vamos con otro A ver Dibujando Mirá la faceta tuya De 2013 Sí, redibujada Y después Los vendía De verdad ¿Ves que te digo Que sos mega comercial Son ratos Se hacía la boluda? Yo hacía las funditas De los Blackberries ¿Me estás jodiendo? Con Skin Factor Que era una marca En ese momento Que todo el mundo usaba Las laptops Los Blackberries Todo ¿Y los hacías? Los imprimidas Y los vendías No, yo los dibujaba Y entregaba mi arte A esta empresa Que era Skin Factor Que era muy conocida Tipo, eran como los uno ¿Vos no tenías Como tu celular ploteado? No Se rehusaba Nada Nunca estuve En las tendencias ¿Alguien? ¿Acá? Sí, sí Obvio Todo el mundo Yo te dije que no Me voy a dejar de pelear Y un día no tenía fotos Claro Y se ploteaban los cosas Entonces ellos Los escaneaban Y los hacían Stickers, vinilos Hermoso Pero no recibía un peso ¿No? No, me parece que no me pagaban No, no Yo no tengo esa O sea, como que yo digo Bueno, esto puede ser un negocio No sé qué Pero como que sucede No es que después estoy como Bueno, ¿y cuánto voy a cobrar? ¿Entendés? Ah, perfecto Ahí entra Buse en el juego Igual yo siento No te mandamos la factura Yo siento que desde que te lo dije hoy Lo estás tomando como una crítica Y es un halago Cero, ¿eh? Pero no me lo crees No, no, no Para mí hay gente que tiene talento Para hacer dinero Y otra que no Y a mí cuando me han preguntado Digo, la piba es crack Es una máquina de vender Una capa Eso es capa Tomalo No me digas Es que yo creo que vendo muy bien las cosas Y bueno, listo Bueno Está bien Dios mío Está bien Perdón Eh 2017 Vamos Vamos con otro ¿Cuántas veces fueron ya? Juntos fuimos 14 veces No ¿Otra vez? Estamos hablando de Estefanía y su marido No, no están casados Todavía no Ah, ella se va a casar Pero hubo propuesta Hay propuesta La niña Para el Disney Obvio Obvio que en Disney 14 veces fuiste a Disney Con Guido Con Guido Sí Un montón de veces O sea, en total deben haber sido como 25 quizás Ya lo sé, es un montón Es mucho más que lo que la gente va Con toda su familia junta Ah, sí, te iba a decir Voy a cambiar las piernas del lugar Porque dijeron Sí, con las piernas arriba Ya está Listo No, no me acalambré Ah, se quedaba con No se acalambré Sí, para qué Sí, 14 No Pero hablando en serio No estoy boludiendo Eso con un tono irónico Una parte mía no lo puede quedar Me dan ganas de hacer mil chistes Me lo voy a guardar No, no, ¿a serio? No, no Sí, no Sí, sí, ya tienen vínculo con Mique Y si algún día se perióan con Plute Un montón de chistes más pelotudos Pero ¿Tienen mal? ¿Saben cosas que no sabe el que va tres veces? ¿Entiende lo que digo? No voy a hablar mal de la empresa con la que trabaja No, no, no Mal no ¿Se entiende? Como hacks Como que nosotros vamos a Disney en otro plan ¿Entendés? A ver ¿Qué plan? ¿No hacen los juegos? Capaz no Capaz no Claro O sea Y sí, ya lo hicieron muchas veces Para Guido, Disney Vayan a una playa en Grecia Bueno, no Porque, ¿qué pasa? Para Guido, Disney no es como Ah, bueno, me gusta esta montaña rusa Voy a visitar a Mique Para Guido, Disney es realmente un lugar de escape Y un lugar que lo remonta a cuando él era chiquito Hermoso Y estaba con su familia Y pudo ir por primera vez Entonces, cuando estaba en circuito Él estaba en un lado En otro Siempre estaba quizás cerca de algún parque Si estaba en Europa Estaba en el Disney París O donde fuera Viste que hay mucho En Miami hay un torneo En Key Biscay Tiene torneos Sí Hay otro en Florida O en Nueva York Y no importa Se tomaba el vuelo Para ir Aunque sea un rato Y escaparse como en un momento Por un día de su realidad Yo siempre lo cuento Estás en ese estadio Ebrio para estar muy seguro Que me estoy olvidando de todo Bueno, está perfecto Y ahí para Disney sucede algo de ebriedad ¿Se entiende lo que voy? Sí, está como en un estadio Sí, está como en un estadio De como que sí Re, recontra Banco, ahí estaba una foto Que estaba re tierna Pónganla ¿Por qué no ponen todas fotos De la familia de Steffi Si yo me largo a llorar en vivo Vamos a eso ¿Por qué no ponemos En vez de llorar la invitada Llorar Sí, llorar el entrevistado ¿Por qué no ponemos una serie de fotos De la familia allí re linda La beba esa Que no puede ser más linda Guido fachero encima Y cuando Guido me conoce Vos no pensaste ni un poco En mí cuando armaste esta familia ¿Eh? En ningún momento pensaste en Greggito Un poco ¿Cómo estará Greggito? ¿Estás sola en la casa? No, una cosa de loco Mirá lo que son esos ojos ¡Por Dios! Aparte es igual a mí O sea, es como un amigo Sí, sí, sí Ahí está vos, mirá ¡Guau! La verdad, ya entendí Por qué no gané yo No, te estoy jodiendo Pónganla de vuelta Las fotos esas Las dos Bueno, y cuando Guido me conoce Me dice como Che, a mí me gusta mucho Disney Como que me lo anticipó Y yo como Sí, a mí también No esperé que Era tanto como lo que le gustaba a Disney ¿Te sorprendió? Claro Hasta para este fiero mucho A su tiempo Yo como que le dije Bueno, como que Si es por él Él vive en Orlando Y va a Disney todos los días ¿Me estás jodiendo? Sí Es como uno de sus sueños Como vivir en Orlando Para ir todos los días al parque Ir a tomarse en vez del Starbucks Que te lo tomas ahí Sí, sí En Libertador Bueno, él se lo quería tomar Que su lugar sea Sí, sentarse ahí La vereda Ver a ver la gente pasar Por la callecita del Disney Es como una de las cosas Y no puede No estoy flayendo No estoy flayendo No puedo Digo Se concesionan las cosas Que hay adentro No, no Son toda Disney Estoy flayendo cualquiera ¿Qué? Como poner un restaurante Adentro No, él sería feliz Si fue de Casme Pero haciendo así Eso estoy diciendo Por eso Pero no necesita poner ningún restaurante Él con estar ahí No, y aparte ya sé la plata que ganó El sueño como Viste No sé Su vida de jubilado Que sea Estar ahí por Disney Siendo feliz Atendiendo a la gente Siendo Casmember No, y le ponen Y la pala ponen Chicos Lo que logró Guido en el tenis El que no entiende tenis No sabe que es grosísimo Lo que dice el chabón Pero grosso Guido estuvo 20 del mundo Es muy grosso 20 del mundo Cuarto, final, octavo Rolanda Ross Estuvo 20 del mundo Solo por talento ¿Entendés? O sea, Guido es una persona Extremadamente talentosa Que no es que Por ejemplo ¿No crees que me hagan medio vago? No, no, no Pero muchos otros deportistas No tienen tanto talento Y tienen mucha disciplina Ah, ok Nadal Djokovic Es como Si tenés todo Sos uno de los 5 Top ¿Entendés? Pero si no O tenés cabeza O tenés talento O tenés disciplina Es muy difícil La combinación de todos Guido es extremadamente talentoso Pero no le gustaba Imaginate si le hubiese gustado Y eso le jodía la cabeza ¿Entendés? Imaginate si le hubiese gustado Y lo hubiese disfrutado Lo hubiese hecho quizás 100 veces mejor O quizás no También hay algo como Del reproche en la vida Que es una paja Como el que hubiese sido Muchas veces no sirve de nada No, obvio El chabón Con como fue Salió campeón de la Copa Davis Algo que Argentina quería Hace 2 millones de años Y logró todo lo que logró Y aparte yo sé cuánta plata ganó Porque tenía un amigo Que mandaba todo el tiempo Cuánta plata había ganado Bueno, pero no es la plata de Google Tipo de malo Me decía Mirá Es 5 millones de dólares Vos sos muerto No, pero no es la plata Me quiere mi amigo Mi amigo que me lo hacía Me quiere Solo que es un cha pelota Nada más Igual viste Decís como Bueno, no será eso Que será la mitad Claro, sí Te iba a decir Claro Ayudame, loco No me calmás, claro Sí, sí Así que felicitaciones Ido Muy bien Vamos con el siguiente Ay Yo sé lo que fue Rocky, para vos Y yo sé lo que fue para vos No, sí Te acordás el día Que me quedé con él solo Hice un material de stand-up Con eso Vos te acordás El día que hicimos Un video con Rocky Sí Gran video Hicimos varios videos El video de Rocky O sea, él no lo quería Mi perro Pero lo usaba para los videos Porque armaba Y armaba un montón Igual no es que no lo quería Te voy a decir algo A veces, como no soy tan perrero Cuando a veces salgo con pibas Que tienen perro Digo, no, igual mi ex tenía perro Y me llevaba re bien Porque he mentido con Rocky Así que me estás sacando Una careta de acá públicamente Es tremenda Una vuelta me dejaste Un solo día con Rocky Y yo dije Se me va a morir Esa era mi sensación Y yo sabía Y yo sabía lo importante Que era Rocky para Steffi Entonces para mí Fue una presión bárbara Y me acuerdo que me dijiste No te quedes todo el día En el departamento Sacalo en algún momento Claro Yo mi plan era Si nos quedamos acá Estamos sanos los dos No hables yo tampoco Y me acuerdo que fui a comer En la esquina Ahí en Cañitas Y flashé Que se iba a morir de sed Digo, no le di a tomar Y el chabón del bar Me decía Tranqui Vas a comer media hora Volvés Yo digo Necesito darle agua ahora Y tomó de un agua mineral Y pusieron un bowl Y me acuerdo que armé todo Y no tenía sed Y yo era con Rocky Y la concha de tu madre Rocky la concha de tu madre Tomá ahora Estoy intentando cuidar Que te he hidratado Y llegaste vos y la comad Y Dios, pude Gran perro Pero no tatuaba Rocky Mirá, en serio No sabía Sí, es una de las cosas Más allá de la broma Mucha gente del otro lado Que debe tener Y amar a sus perros Yo como en mi familia No había pasado Fue la primera vez Yo le de Rocky en terapia Podrías tener un perro Me lo dice No, se mueve, boluda Se mueve Se me mueve No, no Es tu primera responsabilidad real No, pará Deja de puta Es tu primera responsabilidad real Mentiró Tengo nuevo empleado Tengo tres emprendimientos Responsabilidad emocional De cuidar a un ser humano No un ser humano Tipo un ser Sí, puede ser Fue buenísimo Como lo dijiste igual Pero puede ser Se me muere Dicen ahí ¿Entendés? Claro Como que Vos tenés un equipo Perfecto Pero no mueren sin vos No, no Sofi capaz que sí Mentira Sos vivo Sos vivo gracias a Sofi Es al revés En realidad yo estoy vivo por ellos Claro Sí, puede ser Sos su perro Un gato quería adoptar Pero porque mis viejos tienen Y me llevé mejor Está bien Pero no creo que haga ninguna Pero volvamos a Rocky Lo que iba a decir es que Realmente La relación tuya con Rocky Era de un amor como Extraordinario Sí Sí, sí, sí Y la verdad que fue como muy duro Me acuerdo que cuando falleció A mí me decían como Es el contrato que uno firma Cuando elige tener un perro Claro Como que pasás Diez años increíbles O los que sean Pero esa fue la vez que De verdad sentí que alguien agarraba Mi corazón Me lo sacaba Me lo estrujaba Y yo lloré De tristeza Semanas y semanas Y semanas Y semanas Fue de las peores cosas Que me pasaron en la vida De hecho al día de hoy Todavía no tengo perro Porque siento como que No estoy lista Viste Para ese momento Y uno dice como Bueno pero son Diez años increíbles Contra Pero nunca sentí Tanto dolor en el corazón Como en ese momento Es muy feo Es muy feo Vos sabés que hay gente Que yo conozco Que te dice que A nivel de que no tienen O no adoptan Por el miedo a eso Sí Real Es que una vez que pasás Eso decís No lo quiero pasar nunca más En mi vida Y aparte te dicen como No bueno Con el tiempo te lo vas a acordar Con felicidad Y vos decís Yo sé ¿Entendés? Claro ¿Y vos tenés ahora? Perdón No sé story No las veo tanto ¿Qué? Si tenés otra mascota ahora ¿En serio? No te pregunto ¿Qué sé yo? No Bueno no sé ¿Pero me tenés silenciada todavía? No ya no Pero son un montón de story Me como un montón de vestido Y todo Pero sabría No sabía si tengo una mascota Bueno Por ahí la tenías escondida No sé yo Era una pregunta Me imaginé que no Pero era una pregunta Que me diga si Había una potencialidad de Una iguana Re rando A mí tenés que ver No la muestro porque no es muy Sí No hace mucho Estás como vos en la agencia Cuando eras Cuando eras más chicas Escondidas No garpa No garpa la story No garpa la iguana ¿Pero no tendrías de vuelta? Sí Con la casa quizás sí Y también pensando Para Para Ari Para Ari Y bueno Pero también estoy como Queriendo la cuidar en ese aspecto ¿Viste? Como que no quiero que sienta Lo que yo sentí Es muy dura Es como una decisión Que realmente uno tiene que tomar Sabiendo el final Decirle así Che vamos a tener un perro No lo quieras tanto No lo quieras tanto No te involucres tanto Sí, sí, sí Re Raro Ella con el perro Con distancia Mirá vos que Bueno Un poquito de cariño Pero mi mamá me dijo que no Un poquito y chau No Yo le dije en la nota En Infobae Se re viralizó Que yo solo te silencié Cuando te fuiste a Disney No Mucho tiempo No nos seguíamos No Es que vos no me creías Que no te podía desbloquear No era bolazo Sí Es verdad Cuando quisimos amigarnos Cuando quisimos amigarnos El destino nos dijo No Yo no tenía el botón de desbloquear Y no lo podía hacer Claro Y yo tampoco lo podía buscar a él Porque estábamos bloqueados Y no me creías Digo, fíjate Y le pasó lo mismo Y era verdad Instagram no quería que Igual no sé cómo Y tipo El destino Rompimos la Matrix Ahora estamos acá Y estamos bien Claro Impecables De hecho Me comí un par de palos Pero no pasa nada Una responsabilidad me tiró Muy bien Vamos con otro más Ah, esta foto yo la tengo En mi ladera Pero cortada Es que es una gran foto En mi defensa Yo parezco agregado Por Photoshop en esta foto O sea, te hice un favor enorme Estoy como al fondo Colado Muy loco igual Cruzarnos esa pieza Muy loco Muy flasero Pero vos te acordás Lo que esperamos de esta foto No te acordás Sí Llegamos al restaurante No, ya habíamos terminado hace mil Y del restaurante nos querían echar Y ella acababa de entrar Entonces yo estaba un té Un, no sé Un postre Y eran dólares Estaba salada la cuenta Y era como También me acuerdo que la vimos pagar la cuenta ¿Te acordás? Y nosotros de Influencer Te digo Mirá, paga a Katy Perry No es canje No es canje Vimos que le llegó la cuenta Y pagó ella Claro, ahí cortada Ahí así la uso yo Mirá, así lo usaba vos Qué garca Es verdad que Grego igual parece agregado Yo parezco, boludo Yo esta foto la subí Pero me daba vergüenza subirla Parecía que no Aparte yo le dije a Grego Por favor pedísela vos Porque a mí me da mucha vergüenza Y de repente la vi salir Y dijo Please, Safi, no sé qué Y casi que lo saqué a Grego Sí, no, te chupó un huevo Igual otra cosa que me acuerdo Que fue random Fue que ese día No habíamos planeado ir a ningún lado Fue como Bajamos a comer acá en la esquina Y eso es más flashero Literal Porque uno piensa que es un lugar Que después nos preguntaban Fue un lugar que sabían que no No, no, no Era un restaurante adentro de otro hotel Exacto Muy de estas cosas que dicen Que en Nueva York Te podés cruzar cualquiera En cualquier lado Literal Sucede En ese momento Ella era la persona Con más seguidores en Twitter Y después lo cerró Del mundo ¿En serio? También se dio cuenta que Twitter Era una cagada Sí, se quejó de un premio Que no le dieron Y le dieron Imaginás Se buscó un par de veces Y vio que no le habían dado el premio Y una nota en Lambi Y después se armó todo el barrio Bueno Vamos con uno más Aparte creo que Bien Más Che, re bien Más 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 Che, pegó más fuerte que yo La puta madre Alto, chico Che, Stefi, querés pelear vos Por mí contra Robert Yo no quiero como No estoy viendo tan de cerca Tu preparación Y no estoy viendo como Peleas de Sí No quiero decir de mentira Pero ¿Cómo hacés cuando practicás? Cuando guanteo Eso que estás haciendo vos Guanteo Guanteo Sí No lo vi Son las manoplas ahí están poniendo No lo vi Pero yo siento que Puedo No, vos te la rebanca Vos tenés fuerza Y soy cinturón negro de taekwondo Y sos cinturón negro de taekwondo Es otro dato que tenemos ¿Está para reemplazarme? Preguntan ahí ¿Se subís vos? ¿Contra quién es? Contra Robert Galati Pesa 84 kilos Y vos tenés que pesar 80 kilos No, yo ya no llego ¿Pero cómo es? Yo estaba en 68 Y tengo que llegar a 75 En este momento estoy en 72 Pero de músculo Tengo 15 días Para poner 3 kilos más Pero de músculo Sí, por eso ¿Y cómo ponés eso? ¿Qué? Y no sé si voy a llegar O sea, con lo que llegue Me voy a tener que subir ¿Pero qué es? O sea, ¿qué haces? Todo lo que yo no llegue Le estoy dando de ventaja a él ¿Se entiende? O sea, me jodo yo Está bien, pero ¿cómo hacés Para subir 3 kilos? ¿Cames pollo? No, sí, estoy literalmente Hoy ya tuve 4 comidas ¿Qué desayunás? Desayunar es lo que me cago Puteada el nutricionista Porque a veces no llego Porque, o sea Tu alimentación no era como algo de No, de cero Claro Y de hecho, vos en una época Me engordaste, ¿te acordás Que te lo dije? ¿Me engordaste? Es un montón Que ella ya sabía que íbamos a cortar Entonces dijo Como hace mi ex Lo voy a engordar Y ella hacía spinning Y me traía a Danetz a mí Yo todo ahí feliz Sin saber que se terminaba Sí, era un poco así, boluda Venía de viaje Toma otro milk, cabreo El gordito re contento ahí Después, che, terminó Uy, mirá, mirá Qué tupe Sí Qué tupe Yo siempre conté esta versión Es todo lo que voy a decir Qué tupe Dale Aparte le dice dale ¿Qué es esa amenaza? Me engordaste La gente no puede creer Lo que acabo de decir Sí Guardan, si te están traciendo Muchos chocolates Dicen que capaz la relación Se te va a pulir a la mierda Eh, ahora estoy Sí, hoy en la mañana Ponele de brunch Porque no fue mi almuerzo O sea, de post entrenamiento A las 11 de la mañana Comí como todos los días Cinco huevos Con pollo, jamón y queso Después fui a la radio Volví Con un bife Con dos purés y arroz ¿No te sentís pesado? Es una paja No quiero ser más nada No, claro No, estoy pesado Sí, olvídate Pero bueno Pero tengo pectorales Que no tenía antes Te las vas a romper Gracias Mirá, que tierna Al final Es una tipaza Igual te puedo hacer algo Tiene un poco de tensión extraña ¿Te puedo decir algo? Sí ¿Puedo decirte algo honestamente? Sí No, no, qué miedo Con la confianza que creo que Sí, sí Creo que lo que tenemos Está subiendo mucha Fotobolas Sí Lo abusé un poco Pero vos también pensá en mí Ya sé que es un mundo Pero vos Como que no tenés que alardear Es como Tiene que ser más natural Más natural Un amigo me lo dijo O si no, tipo Sí Pero vos pensá 32 años Aparte Sí, sí, mucha tensión Sí, sí, sí Es como el boludeo La forra esta Escucha No, no, no Es un consejo Es un consejo Lo tomo Pero vos pensá en mí 32 años nunca Yo ya me había bajado De ese tren ¿Entendés? Y ahora dijiste Es la mía No pensé que iba a suceder Si no me pudieran Uno a una par Que no había ninguna chance De que pase Entonces ahora estoy Y estoy orgulloso Y lo subo No es tanto para el otro Como parece Es por mí Por eso estoy en mi casa Y digo Che, mirá Estoy contento Y un poco para Estoy entero Está bien Está muy bien Pero yo Sabías que me garpó mucho Yo te doy el consejo de Sí, del lado de Minita Claro, del lado de Minita Te digo como Es menos ¿Viste como recién Como que Podés hacer una selfie Musculosa Sí Y que se vea un brazo ¿Entendés? No totalmente desnudo Claro Sí, sí Es eso ahora Mi OnlyFans Si me voy a los tres Le saco un mango Perdón, te lo voy a decir Pero si no sé Como que sacás Mucha, mucha, mucha Mucha foto Para la que subís En ese caso sí Como que no es que Tipo, ah, una selfie ¿Entendés? Tipo de No ¿No? Como que sacaste 20 Miraste, sumiaste Me bronceo un poquito Le meto alguna cosita ¿Entendés? Y después va Claro Es mala Con razón cortamos No, no, no Es consejo noble Y No, yo sé que viene con Con buena intención Yo le tiré todas buenas Ella me tiró todas malas Sabía que iba a pasar eso Yo le voy a tirar otra buena más Igual Mirá como el palo ¿Quién cambia la voz? ¿Grego o yo? Yo tengo la voz Dicen que cuando Estoy en tono seductor Me dicen en la radio Que cambio la voz Que empiezo a hablar Un poco más así Pero no lo hice Pero bueno Yo iba a decir que tuve Tristemente, pero Muchas situaciones Que pasaron Posteriormente como soltero Una cuota era Que las mujeres Se comparan con mujeres No voy a decir esto Con miedo a ser cancelado Entonces un poco Te dan un poco de bola Por quien fue tu ex ¿Se entiende lo que digo? Sí, obvio Y yo al principio Era una paja igual Porque en un momento La cita sabías que te venía Tipo ¿Y qué onda este? Y yo era bueno Respondemos un par de preguntas No, no Fue un huevo Era como El momento era parte de la Del speech Sí, del speech Y ya fue Después me di cuenta Después me bajé de esa Porque hoy ya no estoy Ya no soy mujeriego Estoy como más tranquilo Como soltero No me veo con nadie Estoy en otro momento de mi vida Pero en el momento que estaba en esa Admito que había una cuota De que eso ayudaba Claro, decía Bueno, pará Como que hay algo de la piba De que Chela X Era muy linda Y garpado Muy bien Así que Qué bueno No sé si es gracia la palabra Pero gracias Bueno, cambio de todos los seguidores Por lo menos le di algo yo Bien Estamos para Dicen grego y las preguntas Vamos uno más Si tenemos ¿Hacemos uno? A ver Porque me está diciendo Manu que hay más Guido iba a ver Pero no sé si está viendo Si está en el chat Que comente Este es espectacular No me gustó nada ¿No te gustó? Quería saber qué pensabas No me gustó una mierda Uy, qué bueno Uy, se picó Para mí es uno de mis mejores tweets Quiero que sepas Sí, ya sé Se te revitalizó La gente jajajaja No, se viralizó más el del Fernet Exacto Ese es el mejor ¿Cuál? Este es buenísimo Perdón O sea que nos peleamos A ver Yo pongo la comedia por encima de todo Lo sabés Ya van dos ex-dominas que están embarazadas Yo estoy haciendo un Fernet un martes Y esto fue cuando yo anuncié el embarazo El embarazo Entonces este fue el que me jodió Pero hablamos ese día No, no, no Hablamos el día que yo anuncié Vos me mandaste un mensaje Y me dijiste Che, te felicito No sé qué Fue posterior al tweet No, no, ya sé Pero yo no había visto el tweet Pero pará Pará No te defiendas de lo que no te estoy atacando Uy, lo voy a defender Escucha Pero escuchá Vos me dijiste Me dijiste Este, no sé qué Me enteré Felicitaciones Un divino, total Felicitaciones a Guido Mandar un beso Fue muy gracioso el mensaje Sí, boludo Soy una persona Como que sentí que fue re pensado No, fue de cero Fue de corazón completamente Te lo juro Bueno, yo te contesté Nunca habíamos hablado hasta ese día De hecho Yo te contesté Y te puse Y te puse como Gracias, no sé qué Y vos te acordás que me dijiste Sí Lo vio y no contestó Y dije ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Mentira, no ¿Sí? No, no te clavé el visto un par de horas Bueno, no contestabas Y porque tenía muchos mensajes Bueno, yo soy más importante Bueno, ¿te acordás que me contestaste? Sí, pensé que no me ibas a contestar Te puse Obvio que me acuerdo Uf Ay, qué bueno Porque pensé que no me ibas a contestar Es que yo soy transparente O yo no miento No le miento a la gente tampoco No habíamos hablado nunca más Habíamos terminado Pero ¿por qué no te iba a contestar? Compliquetti Me pareció que yo Por procesos personales Había soltado un montón de cosas Me entero que vas a ser madre Me pareció una noticia espectacular Porque te conozco Digo, la voy a felicitar Y además ¿Sabés por qué fue un poco el saludo? Porque yo había tuiteado Y dijo Yo dije Le vas a llegar el tuite Ah, te digo No, no culpa Yo dije Las dos cosas Yo sé las dos cosas La quiero felicitar Pero también voy a romper la bola Con un chiste Porque yo también tenía A mí me llevó una catarata De mensajes también ese día Algo tenía que hacer No me molestó el chiste Pero fue como tipo Salía la nota de Steffi embarazada No sé qué Después salía Opinó su ex Y dije Dale, ¿entendés? Pero yo no te quería robar El protagonismo Si yo soy un excelente No, pero no por robar El protagonismo Pero fue como Dale, ¿entendés? Como eso dije Sí, puede ser No me enojé por el de Baby Ari Con el de Baby Ari Me reí mucho El de Baby Ari fue gracioso Muy bueno Y lo tuite Bueno, me alegro Que no te enojaste Y el otro No quise No, no, no No, bueno Tampoco es que me Sí, ya sé Tampoco te importa tanto Pero te rompí un poco La buena No, como que dije Dale ¿Me disculpas? Sí, te disculpo Muchas gracias Muy bien Lo tuve que pedir ¿Cómo diría el piberío? Lo tuve que pedir Vamos a uno de los auspicientes Porque si no Yo tengo que comer, viste Está muy bien Así que vamos a auspiciar La siguiente sección ¿Cuándo es la pelea? El 21 El 21 El 21 de diciembre En una parca No me llegó la invitación Voy a hablar para que te inviten ¿Qué? Porque yo tengo pocas entradas Ah, contadas Claro ¿Qué? Porque va a ganar O sea, como que Es más No ¿Qué dijiste? ¿Qué se te iba a escapar de la boca? Porque no entendí No, escuchá Es más local él Claro Sí, la pelea sale del tramo de ellos No, no quise decir Si es más local él Como que tiene más chances Es favorito por el peso Es favorito Esa es palabra Es favorito Es favorito Él quiere poner que soy favorito yo Pero es favorito él ¿Pero por qué peleás contra él? Porque la pelea Es un programa de radio Que hacen ellos Llaman en la mano Le cuento, tía Le voy a contar un poquito Ay, sí, sí Esto que estoy como el otro Luquitas Rodríguez Sí, lo tenés Sí Tu primo No, Luca Berardi Mi primo Le mando un saludo Mis amigos están enlazados Creo que iban a verlo Vos los conociste mucho Te mandaban un saludo a todos Es muy cordial Hay uno que me crucé hace poco No sé, no me acuerdo No sé Bueno Luquitas Rodríguez Es un streamer Comediante Ah, el que vimos Con August Ah, de naranja Sí, ya sé Sí, pero August fue tipo Lo amo Y yo era como no sabía Es un crack, total Es nuestro Ibai Por decir una manera Para mí iba camino a hacerlo Un capo Y organizó la velada Que Ibai hizo afuera La hizo acá En su programa surgió A partir de un chiste De uno de los miembros Del programa Que se llama Roberto Que yo acá lo entrevisté Un par de veces Iba a pelear contra otro Contra Azaro Un periodista deportivo El periodista deportivo se bajó Y dijeron ¿Quién se anima? Y tiraron el nombre de Grego Y me dijeron Vos ni en pedo te subiré Claro, como que era un chiste Como no se va a animar Y yo como me divierte De hacer cosas nuevas Y ahora estoy un poco arrepentido Dije que sí Y ahí cambió mi año para siempre Claro ¿Y cuándo dijiste que sí? Hace cinco meses Hace cinco meses estoy entrenando Y dejé de tomar Dejé la noche Dejé un montón de cosas Me hizo bien Igual reviene Porque son cinco meses Como que uno dice Bueno, ¿cuándo es el 21? Bueno, tipo el 20 arranco ¿Entendés? No, pero cuando tenés miedo Que te caen a palos Tenés que entrenarlo antes posible Pero escuchá Suponete que te está cagando a palos Como que ¿Cuánto tiempo tenés que durar En el ring Sin que sea un papelón? Son, no ¿Entendés lo que te digo? Tan mala pregunta Sí, sí Escuchá Yo tengo que aguantar Toda la pelea Son tres rounds de tres minutos Ah, son nueve minutos En total Que tenés que estar Corriendo, ponenle No ¿Por qué podés correr? Estoy preguntando de verdad No, ya entiendo Entiendo por dónde vas Entiendo y la Como que podés hacer tiempo Y la fe que me tenés No, no Voy a salir a cagarme a trompadas O sea, básicamente Te soy totalmente sincero Porque no tengo No soy la persona Más coordinada del mundo ¿Ya sé? Sí, no sabés ¿Tampás cuando hacíamos Funcias juntos Me contaban todo lo que riquísima? Y voy a salir a eso A bancarme las piñas Que me las banco Bastante bien Y la idea es ganar O sea, es cansarlo Y después ganar la pelea Bueno, yo lo miro Por donde lo pasen Sí Después No te voy a pedir una entrada Entonces Yo lo miro por donde Pero pará, pará Sos influencer Reconocida Acabás me invita a alguna marca Mirá si cierro un chivo No, basta De querer laburar Ese día no Escuchame En contra Si tenés que Pero te dice La marca te dice Que tenés que decir Aguante Roberto Lo hace Yendo Ningún problema tiene Escuchá Bueno Voy a agradecer A los amigos de Alical Que van a ser parte Justamente de Párense de Manos Son sponsors también Como son sponsors De Fernet Congreo Hace un montón Alical está indicado Para el alivio Del malestar estomacal Que se acompaña De dolores de cabeza Alical es la combinación De una sal efervescente Con efecto antiácido Y un comprimido De acción analgésica Esto que está arriba Como ven acá El bicarbonato De sodio Con ácido cítrico Y la pastillita Acá abajo El analgésico Para la cabeza La panza Y la cabeza Vemos el nuevo comercial De los amigos de Alical Y seguimos con más De Fernet Congreo La invitada a la fecha Stephanie Demner En un junte histórico Donde me trató 10 puntos No sé 7 capaz Lo seguimos viendo A ver estar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana. ¿Sabés lo que te dije? Sos un imán de Mujeres Nuevas. ¿Qué pusiste? La ex que dejé porque yo era más fachero, puse de pie. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo voy a poner eso? Y bueno, quizás... Eres un pelotudo. ¿Un rato? No, puse, ¿qué voy a poner? Puse arrancamos Fernet Congreso con Stephanie Ebner y lo hizo ella el copy en realidad. Ah, muy bien. En vivo por Luzu TV. Perfecto, impecable. Voy a comentar, me está tratando mal. No, mentira. No lo estoy tratando mal. Me está tratando mal. Vengan a ayudar. Para nada. Ahí está, vengan a ayudar. Pueden ir a comentar en el posteo, comentó Miguel Granados, linda, Nati Jota, sí, sí, sí. Ay, Miguel Granados dijo algo re lindo de mí el otro día en Olga. ¿Viste? Re lindo, sí. ¿Vos sabés que hay un chiche? ¿Alguien lo vio? ¿Lo viste? ¿Cómo mirás todo? Miran todos los chicos. Y aparte están viendo todo lo que tiene que ver con vos, estuvieron estudiando ustedes. Pedíle el teléfono. Ah, se lo robaron los productores, quedaban con el grego acá solo. Bueno, llegan a irse con esta y, o sea, les permito cualquiera, pero que se vayan con nada, mentira. Pero no me los robes, por favor, que laburan muy bien. Bueno, veo. Evalúalo, evalúalo. Es capaz. Yo quiero lo mejor para ellos siempre. Escuchame. Tengo que preguntarte sobre alguna fiesta, la consigna con los amigos de Alical, en la que no hayas podido creer que terminaste ahí. Ah. Lo vimos recién que están Julio y Poggio y Luquita Rodríguez. Sí. Y lo que trata justamente de eso. Luquita Rodríguez. Yo he pensado tipo en tu primo. Mi primo, el Pachita. Sí, pero una pulga alical, Luquita. Es increíble. Es que podría pasar tranquilamente conociéndolo. Sí, sí. Como que, viste, él siempre está muy de risa porque vos no importa donde estés, tipo, enfocás la mesa y él siempre está, ¿entendés? Está siempre. Podés estar con el Duqui, no sé qué, pero él siempre está. Está Luca, siempre. Yo creo que me dio mucha impresión lo grande que está Simón. Sí, está enorme. Es un tema aparte. Sí, está enorme. No sé lo bien que la pasamos ese día, Simón, abrazado con Nicki Nicole, chicos. Fue de las cosas más lindas que vi en mi vida. Pero bueno. Y Miguel lo mismo. Eso es gracioso. Cuestión. Sí, la verdad. ¿Y qué? Nicki y Simón Miguel lo mismo. Sí. ¿Alguna fiesta que hayas terminado que no lo puedas creer? Sí. ¿Por tu laburo, por el tenis de ido? ¿Alguna que dijiste, che, no sé qué hago acá? Che, no sé qué hago acá. No, porque sí me pasaba que quizás en la fiesta de los torneos siempre estaba como Federer, Nadal, Djokovic, que es una locura. Pero yo, por ejemplo, tengo muy buena onda con uno de los que está en el círculo intimísimo de Federer. Entonces, es como que tengo la mejor siempre. Bueno, ahora no lo estoy viendo todas las semanas, pero era como mi amigo del circuito, ¿entendés? Y era como literalmente la única persona que siempre estaba en el box de Federer cuando jugaba. Entonces, como que esas cosas para mí de repente resultaron normales. ¿Y por él te cruzabas mucho a Federer? ¿Qué? ¿Y por este tipo te cruzabas? No, es que yo comía al lado. ¡Qué locura! Sí, es una locura. Como que te ibas al comedor a buscarte, no sé, una frutillita, un yogur, y de repente estaba él, sentado ahí con su equipo, como hola, hola, ¿entendés? ¿Y es copado? Es lo más. O sea, te juro que es lo más. Y a mí me pasó que yo crucé esa línea de ser fan porque como que me veía en la diaria. Entonces, yo ya no le podía pedir la foto, ¿entendés? Porque era como... Se pone un poco más grave la foto. Si estaba comiendo yogur al lado, ¿entendés? Entonces, y además en esos lugares donde yo veía a los jugadores, es un lugar reservado, muy íntimo, donde no se puede estar molestando. No, claro, no puede ser tipo el chabón está comiendo un yogur, no quiere estar sacándose fotos. Si no, baja y está con el público, ¿entendés? Claro. Entonces, también hay como un manto de respeto. No se hace, ¿entendés? Y también vos también, por Guido también, de alguna manera, como la gente sabiendo que son la... Sí, pero yo esperaba que entrenen juntos, ¿entendés? Y como Guido es zurdo, cuando a él le tocaba contra un zurdo, pedía entrenar con Guido. Entonces, viste, yo esperaba que a Diokovic, a Nadal, a Federer les tocara un zurdo, entonces yo iba al entrenamiento, quizás, y les pedía la foto después del entrenamiento, que eso estaba bien, ¿entendés? Pero la selfie esa, yo tengo una selfie con Federer, que fue como... Porque yo lo amaba, y se la quería pedir hace años, y no me animaba, no me animaba, y uno, cuando Guido llega a cuartos de Wimbledon, cuando empezás a llegar a determinadas instancias, cada vez hay menos y menos y menos personas en el torneo, ¿viste? Porque empieza un cuadro grande, y después empiezan a ir todos, quedan los cuatro que están ahí jugando, entonces es un círculo muy chiquito, y yo dije, bueno, o sea, es mi oportunidad de pedir la foto, y no me lo crucé nunca más, y de repente me cruzo con mi amigo, y yo era como, atrás viene Federer, y ya se había ido, y de repente estábamos pidiendo el auto, como una hora después, yo fue como... Era mi única oportunidad, porque Guido ya había perdido, había llegado a cuartos, que ya era un montón, y era como... Sí, fue una locura, sí, me acuerdo. Y se terminaba el año, Guido no sabía si iba a seguir jugando, ¿viste? Y yo dije, como, listo, ya está, y de repente estábamos pidiendo el auto, y atrás, Federer, y fue como, esta la mía, le pedí la selfie. Pero bueno, eso en la cotidiana, pero sí me pasó hace mucho tiempo que fui a Los Ángeles, estuve como un mes ahí, y la primera noche vamos como a una casa, qué sé yo, que era como un Airbnb, viste que se alquilan cuartos, no es que vos alquilás como toda una casa porque no te da, pero alquilás un cuartito, y ahí dormís. La primera noche conocemos a una persona que quizás iba a alquilar un cuarto o una cuestión, que pasa todo un mes en Los Ángeles, nosotras nos estábamos por doler, ya estaba con una mía, nos estábamos por doler y perdemos el vuelo porque miramos mal la conexión. Entonces pensamos que nos íbamos de Los Ángeles cuando era la conexión y perdimos el vuelo. Llamamos a la aerolínea y dicen, mira, se tienen que quedar, o tienen que pagar mil dólares, que era el cambio de vuelo, de ruta, no sé qué, o pueden, si quieren, quedarse una semana más y les sale cien dólares, ponele. Yo le digo, estás para quedarte una semana más, listo, nos quedamos una semana más. Ese fin de semana nos llama esta persona que habíamos visto una sola vez en la vida y nunca más y nos dice, ¿quieren venir a Las Vegas a la inauguración de un boliche? Y yo fue como, ¿cómo vamos? No, porque estábamos en Los Ángeles y le digo, bueno, ¿cómo vamos? Y yo todo el tiempo decía, nos van a raptar, entonces yo tenía miedo. Entonces le digo, bueno, ¿cómo vamos? No, no, en un vuelo comercial, sale tal día, tal hora, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿y dónde nos quedamos? No, se quedan en el hotel, tienen ustedes una habitación. Y yo digo, bueno, vamos en un vuelo comercial, llegamos hasta ahí, ya está. Y bueno, íbamos a la inauguración de un boliche de un hotel en Las Vegas. Y cuando llegamos a la inauguración era una mesa con muchas chicas despampanantes y a mí me daba mucha vergüenza estar ahí porque estaban como, ¿viste? Sí, entiendo. Me fui a dar una vueltita y de repente había como un chico que me miraba, me miraba, me miraba y yo, ¿viste? Como de repente lo miro y se esconde. Y de repente de vuelta, de vuelta, me estaba como mirando, pero te juro, me miraba así. Sí, muy fijo. Y cuando yo le clavaba la mirada como diciendo, ¿me estás incomodando? Así, así, se escondía, atrás de una col... raro. Entonces viene un chico y me dice, ¿querés tomar algo con mi amigo? Y yo le digo, no, gracias, estoy con mi amiga. Y me dice, ¿pero no querés tomar algo con Tobey Maguire? ¿Qué? Y yo le digo... ¡Spiderman, chicos! Y le digo, no, no sé quién es. Le contesté así y le digo, no, no, no sé quién es. Me di vuelta y puse Tobey Maguire a ver quién era. Y me sale que era Spiderman. Sí, obvio. Y yo como digo, y claro, veo la foto y era el chabón, ¿entendés? Pero yo no lo, como que no sé, no lo tenía. Y dije, bueno, no, o sea, no, igual era un no. No era que tipo, ah, no he parado con Spiderman, entonces sí, ¿entendés? Bueno. Y viene al ratito y me insiste, no querés tomar algo, no sé qué. No, gracias. Yo les voy a prometer por Ari que todo esto que voy a contar es 100% real. No, yo te creo, igual voy a bancarte con algo. ¿Qué? Que no te acordabas. Fue previo a que estemos y vos me habías contado esta historia. Sí, sí. Y no entra otra persona muy importante en esta historia o no vas a llegar hasta ahí. Sí. Sí, sí. Muy importante. Sí. Sí, viste. Sí. Bueno. Lo dije, no lo iba a decir, pero lo dije solo para, por si algún Gil piensa que está mintiendo. No. De hecho, yo chapié con esta historia después, tipo, la he contado. Aparte, ¿por qué tipo voy a una historia tan enroscada, viste? Como, tipo, no, bueno. Bueno, vamos a contarlo un poco más rápido. No, no hay drama, contá. Bueno, entonces me dice, ¿no quieren ir al VIP? No, no, gracias, gracias. Y en un momento, como ya era tarde y nosotras ya nos queríamos ir a dormir, entonces nos estábamos yendo con todo el grupo, porque yo estaba como con un Públicas, que era el que estaba con todas nosotras. Sí, sí, sí. Nos estábamos yendo y de repente como que no nos dejan salir de boliche y dicen, no, 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 esperen. Está un segundo bloqueada la salida porque, o sea, tenemos la escalera bloqueada. Y yo como, y de repente empieza a bajar Rihanna, pero Rihanna espléndida, increíble, con un vestido que le volaba solo, viste, como si fuese una, era Dios. Baja así, así se mete en el VIP al que me habían invitado a mí. Y yo dije, quiero ir al VIP. Y claro, Spider-Man ya no estaba, porque yo ya le había dicho tipo, che, Spider-Man. ¿Qué haces perdido? Sí, ¿qué haces perdido? Entonces agarré y dije, bueno, o sea, quiero ir al VIP. Y yo estaba, quiero ir al VIP, quiero ir al VIP. Claro, toda la gente que estaba saliendo del boliche, de repente todos querían ir al VIP. Y un patoba se pone así, como dice, no, no, no pasa nadie. El VIP aparte era como un reservado, era como otro cuarto adentro del boliche, con otra música, otro, nada que ver. Y en un momento el chabón dice, bueno, solo van a pasar dos. Y yo agarré y levanté la mano como si estuviese en el colegio tipo, profe, ¿puedo? Yo quiero. Y yo dije, bueno, levanté la mano así y me dice vos, ¿con quién estás? Vengan. Si tenés la cara de Steffi es mucho más fácil que levantes la mano y te hagan pasar el VIP con los famosos de Hollywood. Me hicieron pasar. Si tenés la mía, te quedás atrás en la foto, como pasó con Katy Perry, que ni me veo en la foto, digamos. Y cuando llego al VIP, entro y me dijeron, no cell phone. Y yo era como, no me podés estar diciendo esto. No me va a creer nadie. Yo en un momento dije, yo dije, un video hay que me echen, si total yo quiero el video, pero digo, me lo van a hacer borrar. Entonces, yo la jugué como de cool. ¿Viste cuando estás en un lugar? No te queda otra. Yo sé que a vos a veces te pasa. Como que estás en un lugar y te haces el... Y yo estaba ahí y todos estaban en modo normal. Nadie estaba en modo fan como yo. Pero a todos le estaba pasando lo que estaba pasando a vos, quiero que sepas. Porque en esos lugares, cuando hay gente... Sí y no, porque eran tipo directores de cine, ¿entendés? Y en ese momento Rihanna estaba saliendo con DiCaprio. Aparece DiCaprio en esta historia. 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 Es increíble. Toda Messi haciendo un jueguito de golpe. Esta historia es increíble. ¿La habías contado alguna vez? Así que no. Así que no. No, no, no. No, no, no. Es que de verdad no la cuento porque es muy... Viste, decís... Te van a decir que estás volaseando. Estás entiéndome, ¿ves? No, no, va directo a TikTok. Pero muy gracioso. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego al VIP estaba Spider-Man. Y yo dije, ay, otra vez estoy pesado. De verdad lo dije. O sea, dije, tipo, qué pesado este pibe. Claro. No, pero Grego no estaba. Si estabas... Imagino, sería un pelotudo. Estaba. Era un idiota. No voy a parar. Estaba así. Mirá, mirá. Vos mirá para allá. Sí. Miráme. No, mentira. No estaba así. Mentira. No era mi sobrino de seis años, ¿no era? Te juro por dios que se escondía atrás de las columnas. Y a mí, tipo, yo dije, miedo. Bueno, entonces, no quiero leer porque no quiero salirme de la historia porque si no esto va a tardar un año y medio. Bueno, entonces agarro y digo, me pongo a charlar con cualquiera que esté ahí. Yo a cualquiera que estaba ahí le daba mi teléfono porque era un teléfono de ese momento de Los Ángeles. Entonces, yo había sacado como un chip y yo dije, yo en esta fiesta le doy mi teléfono a medio mundo. Pues yo quería ir al after party, a la joda del día siguiente. Sí, sí. Y me hice muy amigado un director, un tal Scott, que era como director de cine. Y él me dijo, no, yo soy director de cine, de Hollywood, no sé qué. Y yo le creí todo, capaz me estaba revolucionando, pero yo le creí todo. Es muy normal. En ese entorno era lógico que lo sea. Íntimos amigos con Scott. Tipo, íntimos amigos hasta que Scott me dice, ¿querés ir al after party? Obvio. Y bueno, y le digo, ¿dónde es? Porque yo seguía con el miedo que me raptaran. Entonces le digo, ¿dónde es? Y me dicen, no, no, en este mismo hotel, en la suite de Rihanna y DiCaprio. No, me estás jodiendo. Y literalmente, o sea, salimos todos del VIP, los que iban al after party. Rihanna se fue por un lado, DiCaprio se fue por el otro, escoltados con un millón. Y había como dos filitas, los que iban con DiCaprio y los que iban con Rihanna. Entonces yo me fui con la fila de DiCaprio y con mi amigo Scott y Spiderman, porque ellos son muy amigos, Tobi y DiCaprio. Y porque cualquier fila de las dos estaba bien, la verdad. Qué clara. Claro, ¿cuál elijo? Sí, me estás jodiendo. Yo fui con la banana y tengo que elegir entre la fila si de Nico Quiato o la de Nati J. A todo esto, ellos estaban como saliendo. Imaginate ver a Rihanna chapando con DiCaprio. ¿Entendés la foto mental que yo estaba recibiendo? Sí, sí, masturbación mínimo, perdón. No, pero a ver, la gente todavía como que no tenía, sabían que estaban saliendo, no sé qué. Había una foto, pero. Mucha data, mucha info. No juntos, ¿entendés? Entonces hicieron Tuki, Tobi y se juntaron mágicamente en la entrada de la habitación. Tipo, un camino del hotel, otro totalmente distinto. Llegamos solo los que estaban invitados al after party, que eran 20 personas. Y cuando entramos en la suite nos dijeron, celulares, no. Tipo, y si te veían con el celular, afuera. Y obviamente te hacían borrar todo. Y yo estaba literalmente en una habitación, una suite increíble, con 20 personas. Y en esas 20 personas, una era Tobi, la otra era Rihanna y el otro era DiCaprio. Y literal era como DiCaprio diciendo a Rihanna, ¿qué ponemos en Spotify? Te lo juro por Dios. O sea, él con el iPad diciendo, ¿ponemos este tema o ponemos, ¿entendés? Y yo era como, y Tobi, yo estaba sentada en un sillón, como así con mi amiga, y viene Tobi y se me sienta al lado. Yo te juro, dije, este pesado yo ya lo odiaba, pobrecito. No, no, este pesado dice Tobey Maguire. No, no, pero te juro. El nivel, chicos, por Dios. O sea, te juro por Dios, es muy graciosa mi historia con Tobey. Entonces, bueno, ya me dio pena y le empecé a hablar. Entonces empezamos a hablar y me empezó a contar cosas, pero era medio... MDP. Sí, rey. Estaba re en un momento. Había pasado, sí, había pasado muchas heavys. O sea, había tenido su problema con la fama en su momento. Estaba pasando... No, estaba post, tipo un tema con el alcohol muy heavy, de muchas adicciones. O sea, estaba como realmente, viste, en una. Y él iba ahí con su botellita de agua y claro, como que dio toda la fiesta, toda la joda y yo estaba así sentadita en el sillón, como literal, con mi amiga, estábamos las dos así y fue como, viste, nada. Y claro, le llamábamos mucho la atención porque éramos las únicas que no estábamos queriendo... Sí, tan acostumbrados que estén encima de ellos. Entendés, como ni llamar la atención ni nada, estábamos como, viste, como medio ahí. Entonces nos dice, bueno, viene, se presenta, como hola, soy Toby, hola, Stephanie. Y estuvimos hablando ahí un montón hasta que se terminó como el after party. Yo solo me la pasé como hablando con él. Y cuando se terminó el after party dijimos, bueno, tipo, taza, taza, nos fuimos a nuestra habitación y en un momento estábamos caminando por el pasillo del hotel y nos damos vuelta y estaba el chabón. Y fue re raro y, bueno, ese día... Está raro, se pone raro en la última Lombranía. Se pone raro, no, pero escuchá, escuchá porque fue tremendo. Entonces, como que, bueno, dijimos, como, che, estás perdido, ¿entendés? Como, no, ¿qué haces perdido? Tipo, estás perdido, necesitas ayuda. ¿Dónde te estás quedando? Y él se estaba quedando en otro hotel. Y dice, no, no, quería hablar un rato más con ustedes. Bueno, cuestión que terminamos hablando hasta las 5 de la mañana con el chabón. Muy buena onda. Y paso. Nos dio cosa, ¿entendés? Porque nos contó toda su vida y nos contó todo el lado B, pero fue muy heavy, ¿eh? Porque fue como... Y todo el tiempo igual sí estaba muy... Un poco, porque para los fans un poco, que lo estás contando en internet esto, es confirmar... Yo soy bastante fanático, más allá de los chistes que estuve haciendo, y de Hollywood en general, y de él puntualmente. Y se sabe, o sea, se habla mucho de que el chabón la pasó mal. De hecho, se dice que, viste, que ahora se juntaron los 3 Spiderman, le fueron de gran contención al chabón para que pueda volver a salir a la arena mediática. Sí. Y a usted lo estaba contando en persona, una locura. Y Caprio lo ayudó un montón, por eso también se hacen amigos. Como que muchas cosas que, viste, vos decís como... Pará. Tipo, esto está pasando. Pero sí, lo que pasaba con él era que estaba muy perseguido de que nosotras lo estuviésemos filmando, o grabando, o que le íbamos a pedir una foto, o que... Esa paranoia, fobia social. Tenía como mucha, mucha, mucha paranoia a nivel como... Me decía, ¿me estás grabando? Y digo, no, no te estoy grabando. ¿Me mostrás tu teléfono? Viste, como que le daba vergüenza pedirme, pero como que era más fuerte que él. Entonces, nada, al día siguiente ellos ya se iban porque habían ido por un torneo de póker, y al día siguiente yo me estaba bañando y atiende mi amiga mi teléfono, que yo se lo había pasado medio mundo, y le dice como, quiero hablar con Steffi. Y le dice, no, bueno, se estaban... Cortó. A los 10 minutos le... ¿Quién llamó? No, ni idea, no sé. Hola, sí, soy, ¿te acordás de mí? De ayer. Así me hablaba. Y yo le decía, ah, sí, Toby. No, no, ¿quieren venir? Así me hablaba. Y yo era como, claro, no quería decir su nombre, no quería decir datos. Claro, por si lo hubiera grabando la charla. Claro, como muy, viste, perseguido así. Bueno, cuestión que me invita como a una previa, y me dice, ¿quieren venir a la previa en la vila? No sé qué, no sé cuánto. Y yo como, bueno, dale. Y nos pasaron a buscar en una limo increíble, a los 5 minutos. Chicos, te cuentas que se pone acá y es mejor la puta madre. Pará, porque se pone todavía mejor. Nos pasaron a buscar en una limo increíble. Y yo llego, y claro, era una previa, pero con Katherine, ¿entendés? Y estaba DiCaprio jugando tipo a las damas, literal, ¿eh? Con la boinita para atrás que usaba en ese momento, como así, sentado así en un sillón, jugando a las damas. Había muchas chicas ahí como en el mejor momento de su vida. Claro, sí, sí. Como en una previa dándolo todo. Y él nos había guardado dos platitos de comida del Katherine porque dijo, llegó hace un ratito y ya se estaban comiendo todos, así que yo les separé pollo y no sé qué cosa que nos había guardado. Tipo, literal. Sí. Es un tipazo. Y nos fuimos, nos fuimos a la parte de afuera. Era una, o sea, ellos no estaban parando en un cuarto. Estaban parando en una vila que tenía pileta, tenía minigolf, tenía muchos cuartos. Y tenía afuera como un lugarcito, como un minigolf, una pile y una mesita. Y nos quedamos ahí charlando todos. Y bueno, charlábamos, no sé qué. Y nosotros les explicamos que nosotros teníamos que ir sí o sí al boliche. Y yo es como, tengo que ir al boliche, pero en realidad no soy pública, pero tengo que ir porque me imitaron, pero no sé qué. Entonces, bueno, como que... Era para el evento que ustedes los habían llevado. Entonces yo le dije como, mirá, nos tenemos que ir. Y dijo, bueno, dale, las acompaño. Entonces nos fuimos al boliche con Spider-Man y como nosotras... Totalmente enamorado de Spider-Man de Stacey. Pará, pará, porque... Eh, Spider-Man, ahí me dio bola. Tomá. Eh, perdón, esa era para mí. Bueno, sigamos. Escucha esto. Yo en ese momento empezaba con los canjes y tenía un canje muy bueno de un inflable, de un pato. No, no. Entonces, yo tenía que agradecer el pato y era la primera vez que trabajaba con una marca internacional porque era una marca de inflables de afuera. Sí. Y yo pedí a Khan que viste a morir por Instagram y de repente me habían aceptado y yo tenía que hacer la foto con el pato y el posteo con el pato. Y cuando voy a la pileta del hotel me dicen, no se pueden usar inflables tipo de afuera del hotel, ¿entendés? Como... Porque molestás a los otros guests. Vos solo podés... Los patos tuyos son gigantes. Claro, era un pato gigante. Sí, sí. Estefino es que era un patito. Tobi y DiCaprio en su vila tenían una pileta. Entonces, yo la noche anterior vi la pileta y le dije a mi amiga tipo, che, acá podemos hacer el postillo. Le voy a manguear la pila. No lo puedo creer. Es para hacer un canje. Entonces, le dije, Tobi, perdón. ¿Yo puedo ir mañana a hacer una foto, un toque ahí a la pileta? Y me dijo, sí, obvio. ¿Quieren mudarse acá? Y bueno, entonces agarramos y nos fuimos del boliche. Pará, pará. Hay un comentario que dice, ¿cómo entra un pato inflable en esta historia? No lo sé. Pero entró. Y es increíble. Bueno, pará. Entonces, agarramos y nos fuimos del boliche y al público le dijimos, chau, te vimos, ya está listo. O sea, ya vinimos acá dos horas a boliche y nos fuimos. Nos fuimos a nuestro cuarto, armamos nuestras carries que habíamos llevado y nos terminamos mudando a la vila donde estaban ellos y teníamos una habitación increíble solo para nosotras dos. Estaban viviendo con DiCaprio. Y al día siguiente, no, DiCaprio se fue. Yo después no lo vi más. Pero al día siguiente. No avisó. No avisó. No avisó. No se tira la de humo. Sí, la de humo no. Y al día siguiente ellos tenían como otra cosa del póker. Y de hecho, Toby nos dice como, che, necesitan, les dejamos fichas. En ese momento como fichas son ahí en Las Vegas, vas y lo cambiás por plata. O sea, como no, 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 tipo, por las dudas, viste, como nada que ver. Y le decíamos, nosotros solo queríamos hacer la foto con el pato. Y claro, después nos revisó la cámara que no hayamos sacado como fotos de más. Claro. Y nosotros estábamos con el pato ahí haciendo el canje y todas las cosas. Y bueno, teníamos el vuelo para ese mediodía y él se iba a jugar todo el día. Entonces dijo, esperen, voy a ver si puedo cambiarle a ese vuelo. Y hace un llamado. Entonces dice, no, esperen, hay lugar en el vuelo privado. Si quieren pueden volver conmigo. Así que perdimos el vuelo. También volviendo de Las Vegas en avión privado con Spiderman. Increíble. Después de usarle la pileta para hacer un canje de un chivo de un pato flotante. Sí. Chicos, hay gente en el chat que me dicen, que dicen a seguidores tuyos que ponen, ojalá los seguidores de Gregor le crean esto. ¿Vos sabés la cantidad de droga que tenés que meter en el cuerpo para inventar esta historia? Ni en una canción de los Beatles. Ni en una canción de los Beatles. Es rarísima. No, es obvio que es verdad. Pero aparte siempre la cuento y siempre la cuento igual. Porque es así de faloca. Yo encima conté que me la habías contado. Imagínense para mí, empezás a salir con una piba hace un mes. Te cuento esta historia y decís, ¿cómo carajorremos esta situación? Y mucho tiempo después, muchos años después, yo vuelvo a Los Ángeles y voy a un boliche y me lo crucé a Toby. ¿En serio? Sí. Y una vez fui a Nueva York y subí en redes sociales y me llegó un mensaje del chat, un tipo, estás en Nueva York, no sé qué. Bueno, mirá, qué locura. Así que quizás está viendo la intriga. Mirá si está viendo la intriga. No, mirá, se enoja conmigo. Spiderman te banco a morir. Ey, bro. I love you. Che, la vamos a aplaudir. Fue la mejor historia que han contado Fernando Congregue. Aparte, yo no la cuento nunca porque es tan larga de contar. No, este programa permite esas cosas. Claro. Y además, iba a decir algo que lo gracioso es que es una pregunta que yo lo hago, porque es una acción comercial y sale una respuesta re larga. ¿Cuál? Normalmente, porque se pregunté por Alical. Normalmente la gente dice, sí, una vez fui y me lo fui a Tinelli. Bueno, cuando... Listo, ya iba listo, cumplí el compramento comercial. Y eso arrancó una hora. En el avión privado comimos unas empanadas y después me cayeron mal y me tomé un Alical. ¿Qué otro, chico? No, muy bien. ¿Alguno más? Sí, pero muy orgánico. Tengo que tomar coca orgánicamente. Pasa que si lo digo ya no es tan orgánico. Muy bien. Uy. Qué buena heladera. Muchas gracias. Amiga. Pará, ¿puedo decir algo? ¿Está coca mirando? Sí. Guido es adicto a otro nivel. ¿Le pueden mandar un canje? Sí, olvídate. Yo me ocupo de que le manden botellas. ¿Y la heladera? Yo vi los... Porque yo compré una, pero muy mala. Ah, la heladera, claro. Sí, las cocas se las puede comprar Guido, ¿no? La heladera también igual, pero entiendo que... ¿Algunso odiándome? Porque yo estoy pidiendo una heladera de coca en vivo. Sí, no pasa nada. Después de la historia que contaste, podés pedirlo Guido. El otro día lloré. O sea, esto es lo menos que... ¿Voy a hablar con la gente de coca para que le manden heladera? Sería el sueño de Guido. Estarías cumpliendo un sueño. Yo creo que cumplió sueños bastante más grandes, pero... No, 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 no. Guido, por ejemplo, cuando le decían como en el tenis, no sé qué... ¿Él decía, quiero una heladerita de coca? La coca, en verdad. Claro. Mirá, bueno. A ver qué le estoy diciendo. Che, quiero ver la foto del pato. La foto del pato podría estar bueno si la llegas a conseguir. Está. Está en tu Instagram. Sí, está en mi Instagram. Muy bien. Ahí va, pará. Solo que pensé que... ¿Eh? No, no, ya sé, pero... No, ese no. Pero era parecido. Pero para... Si me pasás mi celular, amiga, tengo las fotos. Le mando un saludo a los amigos de Coca-Cola Cero. ¿La estás buscando, amiga? La están buscando. Eh... Y, pero, si querés yo... No. Es que si vas por años es un poco más sencillo. Ah, acá está. Ya encontré el pato. Lo di todo, eh. 1 de mayo de 2016. Pero ves que lo di todo con el pato, ¿ves? Mirá el pato. Claro. Hay pato de verga con todo respeto a la marca y... Compiéndole las bolas de Spiderman para el pato ese. Pero no tengo nada porque no me dejaban grabar nada, ¿viste? Como que... Pero ahí está. Ahí se ve como la vila, ¿ves? Que tenía una pile. Atrás estaba el golf. Y yo dándolo todo con el pato. Y vos también estabas en Jet el día que fue Justin Bieber, si no me equivoco. Es verdad. ¿Viste? Sí, pero... Pero había como mucha gente alrededor y medio fiaca. A mí esas cosas me dan fiaca. Como que no, no digo nada. Eh... Espectacular historia, espectacular historia. ¿Cómo siguen las preguntas después? Una no la voy a hacer, que es 11 Preguntas Chota. Estás en familia, no tiene mucho sentido. Vamos... ¿Con qué hubiese sido? La última sección del programa. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé re bien. ¿Vos? 10 puntos, de verdad. Te lo digo, puedo estar. ¿Pero por qué estabas nervioso? Porque antes... Porque este es el proyecto más importante que tengo en mi vida. Y porque cuando tengo una nota importante me pongo nervioso. Pero para mí todas las notas que hiciste fueron re... Sí, obvio. Y valoro a todos los que pasaron por acá. Más de 100 invitados. Pero hay algunos que por cuestiones coyunturales me importan más. Cuando vino el Duco que lo amo estaba nervioso. Claro. Vos, mal que mal, no habíamos charlado nunca, mano a mano, mi programa. La responsabilidad la tenía yo, de que vos la pases bien, de que estés cómoda, de que la nota sea buena. Cuando yo voy a entrevistar a un lugar, estoy más relajado. Como el otro día fui a Infobae. Fui feliz. Digo, María Laura, ocúpate vos. Salió buena la nota. Pero... Cuando la tengo que hacer yo, está todo eso. ¿Vos qué querés? ¿Que te quería que te tenía miedito o algo así? No, no, no. Pero... Tenía un poquito de nervios nada más. Pero la pasé bien. Gracias. Soy buena, viste. Yo me acuerdo que eras buena. De verdad te lo digo. ¿Cómo que eras buena? No, que en ese momento yo después no te vi más. Fuera de joda. Cuando no me dejaste que iba a decir algo lindo y dije que era la primera vez en mi vida que tenía una compañera que me acompañaba a la par de mi intensidad laboral y hacía que el momento que yo tenía mucho estrés tuviera algo de paz. Como que eso fue la primera vez en mi vida que sentí lo que era el amor. Y era eso. Que en un momento de colapso alguien te pudiera calmar y entender y acompañar. Y eso está buenísimo. Y mirar las cosas lindas. Mirar las cosas lindas que a mí me costaba también. Y me cuesta todavía. Y disfrutar. Y disfrutar. Todo eso, de verdad. Y eso vos lo tenés. Vos laburás al pleno pero estás siempre sorriente, contenta. Yo este año creo que estuve un poco más feliz. No sé si mi equipo está de acuerdo. Igual fue un año de mucha cosa. Pero trato de priorizar eso. Trato de recordar que las cosas que hago las hago porque quiero y porque me gustan. Y eso lo aprendí en gran parte elaborando con vos. Así que gracias. ¿Estás listo? Vamos con la siguiente sección. Sí. ¿Qué hubiese sido de ti, Steffi, sin las revistas de modelaje que te traía tu papá de sus viajes? Hubiese sido pésima modelo porque yo como que aprendía de las poses. ¿Sí? ¿La aprendiste de ahí? Claro. Como que las veía y practicaba. Yo estudiaba. ¿Viste? Como, bueno, voy a ser modelo. Bueno, voy a estudiar cómo es modelo. ¿Viste? Cómo hacen las modelos para ser modelo justamente. Y practicaba las poses y me sacaba fotos. Y practicaba ser fotogénica. Porque es difícil. Hasta que no conocés gente que trabaja eso, no entendés lo clara que la tienen. Posta, es como Tuki. Y decís, guau. Lo saben hacer. Es un arte en sí mismo. Posta. Franzo, me pasa con Franzo. Franzo sabe posar zarpado. Y no es fácil. Me cae increíble, pero cada tanto tira unas que digo, da. Y cuando quiere, puede ser áspero. Sí, sí. Me cae bien, eh. ¿Qué pasa? Como de repente tira una de... Y va. Eh... No me dejas likear. ¿Cómo? No me dejas likear el video, viste, porque tira una de... Ah, el... ok. Hoy hicimos uno preparando la... Mi vivito. ¿Lo viste? Yo veo todo. Sí, no se te cae un me gusta, nada. Yo a la familia indígena le tiro un me gusta. Por eso. Pero a Franzo no me deja, viste. ¿Por qué? Como que tira unas cosas que si yo pongo like es como que estoy avalando lo que dice, ¿entendés? No, pero uno que le da like con video no avala todo lo que está en el video. Era... Lo vi. Está bien. Yo no te pregunté nada. Eh... Vamos. ¿Qué hubiese sido a ti si no te hubieran preguntado por el tono de ese labial? Uff. Eh, bueno. No existiría serendipity, claramente. Pero estaría haciendo otras cosas. Otras cosas. Pero fue un poco... Pero no tendría una marca de... Yo te pregunto qué hubiese sido y es un poco la excusa para que hables de lo que te nombro. Ah, ok. Pasa que después de lo de Toby viste cualquier anécdota que... No, pero tranqui. No, no puede ser todo tranqui. Ya luciste ahí. Ahora me... Es sobre vos esto. No, no, no. Bueno, claramente no tendría la marca de... La marca de maquillaje. Hermoso. Sin la comunidad del amor. ¿Quieres que me explaye más en cada una, no? No, estamos bien. ¿Cuántas son? Estamos bien. Quedan como diez. Claro, por eso. Si me explayo cada una. ¿Qué sería de ti sin la comunidad del amor? Manejar el programa. Eh, nada. Son populistas, eh. ¿Qué? No, de verdad. Lo pienso de verdad. Lo pienso de verdad, pero de verdad lo pienso, eh. O sea, amo la gente que tengo del otro lado. De hecho, estos días que fueron como uff. ¿Cuánto? Tenía mucha gente muy linda, ¿entendés? Aunque sean mis redes sociales, yo me sentía protegida, ¿entendés? Sí. Es eso la comunidad del amor. Es como, acá hay amor. Tú, tú, tú. Sí, no tengo, o sea, no tengo gente que me sigue para tirarme hate, ¿entendés? El hate está en otras redes sociales, por eso como que digo, ah, bueno, chao, ¿entendés? Eliminaron. Pero aunque sea acá, estamos bien. Hermoso. Es como mi Disney. Me encanta. Sin abús. Sin abús. No, me muero sin abús. Yo lo digo siempre también igual. Antes yo decía que era como mi parte inteligente, como que decía que era mi mitad pensante. Hasta que ella me agarró y me dijo, no, vos sos muy inteligente. No, es horrible, claro. Sí, sí, vos sos pensante también. Sí, sí, sí. Vos sos muy inteligente. Te dejan en un lugar muy feo vos. No está bueno. Pero, bueno, también. Pero, sí, entiendo lo que decís igual. Ahora podemos contar la anécdota que nos contó Agusel. Yo me enteré de otro día. No, que nos contó el otro día una capa igual, porque, no sé, tirame buena onda también, lo dijiste un poco por eso. Que, Steffi, cuando estábamos juntos, me acuerdo que viajaste a un instituto de inglés en Inglaterra. Que un poco era ir a estudiar allá y promocionar para que gente que nos siguiera o que te siguiera hiciera eso. Era ir a promocionar ese instituto. Que creo que después le hicieron un par de influencers más, si no me equivoco. Darío Orsi no fue. Varios más, perdón. Bueno, yo sabía Darío, pues amigo. Y ahí se conocieron con ella, que hoy es tu amiga y manager y todo. Sí. Y un día le dijiste gracias por haber confiado a mí en un momento en el que no me llamaban tantas marcas, porque estaba recién arrancando. No, 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 no fue tanto. Bueno. Estábamos dando una charla y entonces uno como que le dice... Pero creo que pensé que le ibas a contar bien. La escuché una vez en el medio de un evento, me puso una presión y le tenía que contar tal cual. Y dijiste, ya fue invento. Lo estoy dando todo, yo volaseo, si me decís yo voy. Y apareció un pato, estaba Spiderman de golpe. Bueno, le preguntan en una charla como, ¿y por qué Steffi si en ese momento no le daban las condiciones para tal viaje? Y dijo, ah, no, pues no la quería Steffi, yo quería la pareja, pero Grego no pudo viajar. Y yo ahí pintada tiesa. Y después le dije, turra, yo no sabía, ¿entendés? Como que yo dije, bueno, vio algo en mí, ¿entendés? Y no, en realidad vos no habías podido viajar, ¿te acordás? Indignado estabas que no podías viajar. Fue una de las tantas oportunidades que te di Steffi, pero no me gusta hablar de mí, no pasa nada. Sí. Fue duro. Vamos con lo siguiente. ¿Qué sería a ti sin la ayuda incondicional de tu madre? Que te ha bancado bastante. Me sigue bancando. Me sigue bancando. Y lo mismo, la verdad que como que ellos me ayudaron a estudiar y a formarme en todo lo que soy. Y también no me dejaron como salirme del eje. Como yo solo quería ser modelo y era como, bueno, igual vas a estudiar una carrera y te vas a formar. No sé, yo la chica no quería estudiar inglés. Bueno, igual vas a estudiar inglés. Como que me formaron. Me digo, viste, como lo vas a hacer igual. En una pseudo exigencia que estaba buena y que hoy digo, gracias. Hermoso. Y bueno, parecido a esto que hablabas recién, que me gusta esta anécdota. Dice, si no le hubieras hecho caso a esa Steffi de cuarto grado, que le explicaba a su maestra como se imaginaba de grande. Ah, ¿la carta esa? Sí. Sí, escribí una carta que decía como cómo me veía yo cuando era grande y me veía con tres departamentos, uno en París, otro en Nueva York y otro en no sé dónde, siendo una modelo exitosísima. Hermoso, ¿no? Sí, pero no pasó. Pará, tenés 32 años y para uno de esos tres tenés seguro. No quiero hacer cuenta. Hice el cálculo de los días con tu día de laburo y dije, acá ya levanto tanto. Olvidate. Algo de ganancia, si no estás haciendo la boluda, lo que queda, hay que pagar los empleados. Eso en un día. Multiplicalo, no te hagas la boluda. Así que estás camino a eso y te felicito, lo digo en serio como algo bueno. A veces mirar para atrás y ver esa carta, podés hacer o el chiste de no están esos tres departamentos o qué locura logré lo que querías, lograste lo que querías de pido. Sí, sí, sí. Como que yo me veía trabajando con marcas muy durosas siendo modelo y de repente la vida me descubrió como, bueno, pará, como modelo no, pero vas a trabajar con esas marcas igual, lo vas a lograr igual, ¿entendés? Y además hay algo de... Porque como modelo yo nunca hubiese llegado, ¿entendés? Sí. Porque no tenía todas las condiciones que se exigían, pero la vida me dijo tipo, no vas a llegar por acá, pero vas a trabajar igual con esas marcas increíbles, ¿entendés? Y para mí, sin desestimar ese trabajo fantástico, te lo dio para mí de un lugar mucho más divertido y que tenía mucho más que ver con vos. Este es mucho mejor. Porque la gente empatizó con vos. Justamente digo, hay algo de modelaje que queda en la foto, que queda en la pasarela. Obvio, puedo ser yo. Que queda en el desfilar. Y vos no estás desfilando ropa, te estás mostrando vos. Sí. Y lo que garpó fuiste vos, independientemente de lo que uses. Y eso está buenísimo. Y tengo el amor de la gente, que es un montón. Eso. Porque si no vas a la producción de fotos y te quieren ahí, después ni saben quién sos. ¿Qué sería de ti sin Yuyu? Ay... No, me muero. Es mi abuela. Sí. De verdad, mi abuela es todo, pero también fue como la persona que me consintió siempre en todo, viste, como... Y me daba hasta lo que no tenía para hacerme feliz. Hermoso. Y en último lugar... Va a mirar esta nota, porque ya mira todo. Le mandamos un beso enorme. Lo más lindo para el final, ¿qué sería de ti sin Guido y Baby Ari? Ah. Esa familia hermosa que han generado. No, lo que pasa que... Yo siempre lo digo, como que Guido vino a cambiarme la vida realmente. O sea, más allá de que ahora me veo una familia y es como un nuevo amor que estoy descubriendo. Es un poco fuerte decírtelo vos. Sí, sí, sí. Aparte la nota me da un poco de paja, ¿eh? Me dejó de dar cuenta en el medio de la nota. Claro, eso lo hacía acá. Yo también lo pensé, tipo, en algún momento como... No, te juro por Dios, te juro por Dios que no, para absoluto. Pero vos lo conocés y es nomás. Sí, y no solamente eso. También te conozco a vos. Y independientemente de lo que pueda decir mucha gente, vos estabas buscando ese compañero. Sí. Y en él lo encontraste y me parece que está buenísimo. Yo quería un amor bueno. A ver, olvídense, tipo, no pongan contexto. Yo siempre busqué como un amor lindo y un amor compañero y un amor bueno donde poder relajarme y ser yo y disfrutarlo y disfrutarnos y que haya compañerismo y estar juntos y elegirnos. No solo que haya amor y ya, sino elegirnos y hacer una construcción juntos. Y en Guido lo encontré, como que yo venía buscándolo, quizás, viste, como buscaba otras cosas y de repente... En comediantes que se estaban quedando pelados y no era por ahí. No, pero después de salir yo tuve otros novios y como que era erróneo el concepto que yo tenía de amor, quizás. Como que yo creía que el amor era, bueno, tipo, y pueden existir estas peleas así, no sé qué. Y también un proceso tuyo también. Re. No, y también yo con todas las relaciones aprendí como, bueno, esto me gustó, pero esto no. De la otra persona y de mí. Como que yo empecé terapia que, creo, me dijo, por favor, empezá terapia. La terapia te va a hacer dejarme, pero por favor, empezá terapia. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. La arrancabas antes y capaz no cortábamos. Me dijo, yo... Cuando me dice... No, porque a mí la terapia... Yo un día, dice, yo un día me di cuenta que tenía que arrancar terapia. ¡Nueve mil veces le dije que arrancar terapia! Nómbrame en una favor, por Dios. Hasta que un día me dice, por favor, podés ir a terapia. Si vas a terapia te vas a dar cuenta de este vínculo. No va, pero tenés que ir a terapia. Por vos, yo ya estoy yendo. Y sí, igual sigue. Me dijo, tipo, tu terapeuta va a hacer que me dejes y dicho y hecho. Tipo, como que... Bueno, pero éramos chicos, era como otro momento, estábamos los dos, viste, como no entendiendo nada de lo que pasaba. Bueno, entonces, nada, eso. Como que, viste, quizás mi concepto de amor era muy erróneo y muy distinto a lo que estaba sintiendo en relaciones. Sí, también un poco en el amor por el amor. Digo, vos tenías que dar una diferencia conmigo, por eso me costó menos bajarme. De que vos lo anhelabas. Lo que hoy tenés lo anhelabas y por eso me pone tan bueno que lo tengas. Creo que tuve un reconcepto de la palabra amor. Cuando llegó Vido y ni hablar cuando llegó Ari. Ari vino literalmente, cuando te dicen como un hijo te cambia la vida, bueno, a mí Ari de verdad me vino a decirme, escuchá, vos creías que el amor era esto y esto y eso. Sí, sí. Bueno, no tenías idea. Otro level. Sí, esto es como, es una parte de mí. Hermoso. La verdad dura la pregunta para el entrevistador. Para el final. Para cerrar, pero creo que me la banqué bien. ¿Pero hoy salís? No, no estoy saliendo. Ah, nada. No, ahora tengo un asado con mis amigos, me toco de mi mano, mañana a las 9, aunque sea feriado, entreno de vuelta. Está bien. Estamos en esa. Steffi, de corazón, muchas gracias por venir. Yo, independientemente de las cámaras, también quería la charla, así que gracias. Ellos no podían hacer nada en privado, tipo, iban a charlar después de mil años, bueno, entonces que haya gente mirando en el stream. Fue un poco siempre el problema de nuestro vínculo también, que estaba muy atravesado por el trabajo algo que me dijo. Sí, no borres el posteo. Ahora yo le digo a la gente, vaya a darle like, casi no lo archivás. No, lo voy a archivar, no lo voy a archivar. Para mí... Igual vos no archivaste nuestros posteos, por lo que me dijiste antes, que cuando salías con las chicas te garpás. No, no archivé porque, primero, porque eran, yo tenía mucho más que vos, eran 2 millones y me da paja. Total. En una vuelta, en un enojo, dije, archivé 4 y me ganó la paja por sobre el enojo. Te aviso, primero. Y, segundo, que no sé, es parte de mi vida y no sé, no tengo nada que archivar la posta. Pero... ¡Te extraño, Steffi! Ahí está bien metido. Ahí está bien metido. Vos sabés que yo grité son jodas en Red Flag alguna vez. Y ese hijo de puta que está ahí atrás, que llama El Toro, lo cortó y cada vez que yo hablo de alguna cosa, tipo de alguna ex, lo tira. Así que... Bueno, conté que venías. Vos no sabés la cantidad de textos que me llegaron, pero... Pará, pero ahí también lo dijeron, me lo mandaste en el audio. Estaba en mano atrás. Porque la frase de... Lo grito... Es un buen grito igual. Es un buen grito. Según día estoy en audio, tratá de no tirarlo más. Claro. Sí, sí. Pero nada, tipo ahí como... No, estoy bien, estoy bien. ¿No querés decir por qué hay muchas? No, no hay muchas, no. ¿Qué? ¿Qué decir hay muchas? ¿No? Como que viste, no querés decir como no si estoy en una porque quizás... Ah, no, 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 no digo nada. Mañana voy al cine. ¿Ah? Ah, te quería contar. Bueno, pero... Pero es tipo tercera cita. No la acabemos. Bueno, pará. ¿Te puedo decir algo? Sí. Como si no hubiese gente mirando. Si estás diciendo que mañana vas al cine, significa que hay una exclusividad. Porque si no, si hay otras chicas mirando, cagarías esos vínculos. Es que no estoy en muchos vínculos. Por eso te estoy diciendo. Ah, pero tampoco me pides exclusividad. Me estás pidiendo mucho. No, pero lo que te estoy diciendo es que si vos estás blanqueando que estás yendo al cine con una chica, significa que no hay otras que se puedan llegar a molestar. Entonces hay cierta... O me la estoy jugando a que justo no estén viendo el programa. Esa es la otra. No lo creo. Esa es la... No lo creo porque este programa lo van a mirar. Sí, este lo van a ver. Estefi, bueno, el regalo, te dijimos ese, lo vamos a repetir porque quiero que se enlisten. ¿Sí qué? Y acá hay una junta más. Como que quiero hacer la lista de los regalos, como que aparezcan más. Este fue el mejor de todos. Perfecto. Lo voy a poner de este lado, ¿sabes? A la frase que está del otro lado, para mí es real. ¿Te puedo decir algo? Sí. La otra vez, cuando nos fuimos a este premio, al de Fernet, no mentira. Cuando nos fuimos a este premio, Agus le dijo al equipo, mañana cuando volvamos a la oficina va a ver acá, no sé qué. Así que ahí tenemos el lugar. Era este el premio que venía, ¿viste? Una serenticia. Y aparte, mirá quién está. Todo bien con Martín Fierro, pero está mini, que la querés mucho más. Sí, pero la voy a poner al revés porque le voy a poner una parte de Fernet Awards. Bueno, muchas gracias. No te creo, pero muchas gracias. ¿Por qué no me creés? Sí, te estoy molestando. Porque soy la única que tira palos. Dejáme hacerme el malo. Escuchame. Acá hay más regalos. Ay, gracias. Yo le dije a Grego que quería regalos de este lugar porque eran regalos pensados. Sí. Básicamente igual, soy la reina de la Bolu Compras y se nos compran nosotros. ¡Qué lindo! Acá hay una vela. ¿O no? Ah. ¡Ay! Esa es ella, ¿no? Sí. Te amo. O sea. La verdad que sí. Caramba. ¿Ves que es re fácil regalarme? Es fácil regalarme. ¿Qué regalarme? Pocas veces estuve más estresado en mi vida que cuando fue tu cumpleaños. Es duro. Aparte, yo tengo muchas expectativas de cumpleaños. No, es una expectativa. Pusiste. Yo te juro, cuando cortamos, no estoy a mentir. Dije, qué bueno. Quería cortar antes de tu cumple. Dije, por lo menos, evitar un cumple más de Steffi. La primera vez. Si vamos a cortar, que sea antes de un cumple. La primera vez que... Ah, me arrancás con eso. Yo te lo juro, por Dios. Le gustaba una tostada de un lugar... Esto no lo conté nunca. De un lugar puntual. Se levantaba siempre antes que yo. Entonces, me acuerdo, pero tengo la imagen patente de estar... Le calculé mal con el Google Maps. Corrí 12 cuadras con una tostada así mientras chivaba. Que dije, se levanta, se va a sentir decepcionada. Y dije, ay, no me bajo, te cumple. ¿Te puedo decir algo? El otro día necesitaba aguja de hilo y no tenía. Entonces, al día siguiente me compré tres costureros. Pero no puedo creer el timing increíble de esto. ¿Entendés? O sea, estás aclarando que lo comamos al pedo porque ya tenés los otros. Un poco, sí. Un poco, sí. Pero no puedo creer que si esto llegaba antes que la empresa que llegó... No te regalaba ni un chivo ya, ¿viste? Claro. No puedo creer el timing. Che, qué lindas cosas. Hay cosas que sabemos que te gustan. Ay, esto es increíble, ¿sabes para qué? Sí, no, sí. Pará, te puedo decir algo la primera vez que... Ay, este a Ari le va a encantar. Dice el teach. ¿La viste como dicen los personajes? Obvio. Mentira. ¿Cómo se nota cuando miente? Escucha, mi primer cumpleaños con Guido, lloré porque no me gustó mi cumpleaños. Y no se lo podía blanquear. Pobre Guido. Sí, pero no se lo podía blanquear. Se lo blanqueó un montón de meses después, de años después. Hermano, de verdad te lo digo, hermano, que cada cumpleaños debe ser... Aparte Steffi hacía algo, yo mis cumpleaños también la pasaba mal. Porque mi cumpleaños te hacía una cantidad de cosas que... Yo lo daba todo. Yo lo único que pensaba es... Hoy una chica me puso, Steff, qué lindo esto, yo no puedo creer lo lindo que es esto. Gracias. Qué hermoso, ¿de dónde sacaste esto? No podemos con revelar las fuentes. Como que quiero ir a comprar en este tipo de lugar. No, una chica hoy me pone... Lo estoy reapreciando, ¿viste? No, gracias. No, no, me encantó. Quiere que le agradezca sus gracias. Me encanta, la amo. No, 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 es que me encantó. Está diciendo gracias. En realidad no es a vos, es a vos. Y me dice... Me dice, lo estoy reapreciando. Agradezcámosle que está agradeciendo, chicos. No puedo creer. No, es que me gustan las cosas pensadas. Pará, ¿qué te estaba diciendo? Me olvidé. Sí. No era tan importante, diría. No, ¿la pasaste bien? Ah, ¿vos tampoco sabías lo que te estaba diciendo? Yo de ratos no escucho, porque está mal como entrevistador. Me voy un rato. ¿Está mal eso? No, te estoy jodiendo. Igual es larga la entrevista, está bien. Te tiré un chiste. Un padre te tiré. ¿Eh? Hoy una chica te hizo. Ah, bien, Toro, gracias. Ah, gracias. Vos no me dijiste hace un rato que a veces hay que... Hoy una chica me dijo... Sí. Te sigo desde que le regalaste la torta en forma de milagreza. Y yo me había olvidado de eso, ¿entendés? Yo no me acordaba que te había regalado. ¿Ves? O sea, el nivel de dedicación. No, muchísimo. Después me regalaste una compu también. Terminó muy bien la compu. Sí, terminó. Es hermosa. Sí. Muy bien. No regalé más compu. Después de eso aprendí. Dije, no. Sí, no fue todo mi culpa eso. Pero no vamos a... No, nos expongamos. Que fue re linda la carta. Cuidémonos. Cuidémonos. Estefi, muchas gracias. Voy a agradecerle a todo mi equipo. Son los regalos. Estamos influenciando. Al Toro. A Manu. A Nati. Quiero pedir un aplauso para todos. Para Chini. Para Martín que está acá. Porque fue el día del productor. Lo tuvimos en vivo. Así que aprovecho este momento para felicitar al que es para mí el mejor equipo de producción de Argentina. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Pero no hay... Vamos sin invitados. No hubo uno que no le pase lo que te pasó a vos. Con los regalos. Con lo que los investigamos. Y voy a la parte técnica en la que está en el Toro y Manu. Con lo lindo que se ve esto. Estamos en 4K. Está perfectamente iluminado todo. La decoración. Que parte de todo esto es... Tiene mucho que ver. La Chini. Que está a punto de ser madre también. En cualquier momento literal. Cuando digo en cualquier momento no pensé que venías hoy acá Chini. Es muchísimo. Es muy fuerte. Este es el último programa de Fernet Congredo del año. Y este año yo estuve lo más hippie que yo puedo. Que soy muy estructurado. Fluí bastante este año. Y fluir hizo que salgan otras increíbles. Y por ejemplo cerrar el año con Estefi. Estefi que era algo divertido. Y que la gente esperaba. Así que fue un gran año. A Nati también. A Sofi Natale. Cuando contaste que era fan la chica que contrataste. Así empezó nuestro vínculo con Sofi también. Ahora ya no es para nada fan de mi persona. De hecho está arrepentida. Pero lo queremos igual. De hecho ya le dejo el CD a vos. No, no, no. Te vayas. Ay, te amo. Dios mío. A vos seguidores no les compres más nada. Bueno. A Manu Donamari también que está lejos. Y que ahora va a venir por la pelea. Y a la gente del otro lado. Que suena a mí a cursi pero lo digo siempre. Que con este proyecto me volvieron a cambiar la vida. Así que gracias por hacer formar el congreso posible. Voy a estar en Carlos Paz con entradas con Haciendo Teatro este verano. Después les cuento bien. Pero sépanlo. Ahí tienen información en el código QR en mi página web. ¿Puedo decir algo? Sí. Es muy bueno tu show. O sea, no vi el último claramente. El último está mucho mejor. Pero es muy bueno Grego haciendo stand up. O sea, yo soy una gran consumidora de stand up. Buen stand up. No es que digo, ah, me gusta que hagan chistes. Amo el stand up desde antes Grego. Y Grego es muy buen comediante de stand up. Me ayudó para seducir a Stephanie Daimler en su momento. Le invité a Joe. Fue como el truco. Lo sigo usando el truco. No quiero mentir. De hecho, si una piba no me da bola después de Joe, yo ya no intento más, ¿entiendes? Claro. Es como digo, esa es mi mejor versión. De 10 para abajo. Perfecto. Pero bueno, vengan. Y agradecer a todos y a las marcas. Y por último, Posta, gracias por darme esta oportunidad de venir acá, bancártela porque también. A vos por invitarme y por insistir. Sí, obvio. Porque yo me hacía como dale, 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 y después me hacía medio al lado. No, no, me va a picar la garganta. Pero porque pensé que me iba a sentir como, no incómoda, pero como que quizá era raro. No, no lo fue para nada. Esta nota cierro de la siguiente manera. Yo me voy y vos a cámara, a tu gente, a tu comunidad del amor, le decís lo que quieras. Bueno, quiero decirles algo que les digo siempre, que es gracias por estar del otro lado. Cada una de las personas que está del otro lado realmente las valoro un montón y valoro que me acompañen en mi día a día. Así que gracias por seguir haciéndolo y espero que esto dure muchos años más. Farnet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno. Farnet con Grego, vamos de nuevo, tomar Farnet y romper los huevos, romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un Farnetcito que arrancamos. Ya, ya, ya.